Vamos a empezar Ahora vamos a ver la parte de si hicieron nervios parasimpático vamos a repasar obviamente un poco lo de del simpático para que quede bien claro Este cuadro habíamos estudiado de la anterior clase Habíamos dicho que recordamos las características del sistema simpático Mayormente a nivel del ojo dijimos que era por ejemplo la midriasis la midriasis y como les mencioné en la vez anterior en el caso del parasimpático es lo opuesto que vendría a ser la miosis Entonces en el sistema parasimpático vamos a encontrar como respuesta a la satiriculina la presencia de miosis A nivel de bronquios a nivel de bronquios va a haber constricción Y también el sistema parasimpático se encarga de aumentar las secreciones las secreciones bronquiales en este caso A nivel de las glándulas el sistema parasimpático aumentará también la secreción Obviamente si hay más secreción como dice acá va a haber una secreción más fluida o sea más fluida fluida y copiosa en cantidad La secreción que estimula digamos el tema simpático es más que todo una secreción viscosa con mayor consistencia Además también la estimulación de las lágrimas con el sistema parasimpático y en el corazón habíamos dicho obviamente que va a disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la contractilidad Habíamos dicho que esta característica se llamaba frecuencia crono frecuencia cronotropismo negativo y bajar la contractilidad inotropismo negativo ¿Sí? Por eso les digo o sea en verdad aprendiendo todo esto de aquí ustedes ya pueden responder mil preguntas ¿No? Si alguna vez les viene por ejemplo el atenolol es una droga con inotropismo negativo o inotropismo positivo Entonces ustedes se acuerdan Ah el atenolol era un beta bloqueador ¿No? Entonces era un antagonista adrenérgico por lo tanto será una droga inotropica negativa ¿Sí? ¿Qué más le pueden preguntar? A ver la acetilcolina es una droga cronotópica positiva o cronotrópica negativa Entonces se acuerdan la acetilcolina es un colinérgico obviamente y va a ser cronotropismo negativo ¿Ya? Entonces muchas preguntas ustedes pueden responderlo a partir de este esquema mental que les estoy enseñando ¿Qué más doctor? Miren ustedes al nivel de riñón y de la medula adrenal no hay ninguna influencia del sistema parasimpático Al nivel de la vejiga hemos dicho que el parasimpático se encarga de la relajación del trígono y del esfínter ¿No? O sea la persona se va digamos a orinar ¿Ya? y obviamente la contracción del músculo de trusor el músculo de trusor de la vejiga ¿Ya? Entonces acuerden ustedes el sistema simpático ¿No? Más bien la persona no y en el sistema parasimpático se estimula digamos la diuresis ¿No? En este caso estimulación de la dirección en la parte genital y como ustedes pueden ver a nivel de vasos sanguíneos no existe una correspondencia con el parasimpático ¿Si? Ustedes ven que solamente actúa acá a nivel simpático ¿Si? Por eso no hay una correspondencia a nivel del sistema gastrointestinal acá tenemos una función muy importante del sistema parasimpático que va a incrementar la motilidad y el tono eso se llama peristaltismo ¿Se acuerdan? De fisiología ondas peristalticas son los movimientos que hace todo el tracto gastrointestinal desde el esófago pasando por el esófago hasta el intestino todo eso de ahí ese movimiento que va a favor de que la comida ¿No? descienda eso de ahí se llama peristaltismo obviamente si una persona está pues con algún tipo de disminución de eso de aquí entonces la persona va a dejar de procesar la comida y esto puede ocasionar problemas como obstrucción ¿Si? Pero les quedó claro este esquema mental la anterior clase esto de acá tienen que saberlo ya de memoria ¿No? Como les dije con la analogía que les había dicho bueno entonces vamos a ver ahora un poco más específicamente esto este cuadro de acá que son los efectos farmacológicos en los pasos de la transmisión autonómica es un resumen de muchos fármacos ¿Ya? que utilizamos es el desorden ya acá no está ni adrenérico ni colinérico pero lo interesante es que ustedes vean como los fármacos pueden ser creados creados digamos ¿No? por ejemplo acá dicen el proceso que está afectado propagación del potencial de acción propagación del potencial de acción entonces acá que utilizamos por ejemplo anestésicos locales ¿No? que hace un anestésico local por ejemplo como el de la liocaína va a disminuir la propagación del potencial de acción ¿Qué es el potencial de acción ¿Se acuerdan? es una carga eléctrica muy bien es una carga eléctrica ¿Si? acuerden ustedes como siempre les digo en el corazón y en el sistema nervioso muchas cosas funcionan por cargas eléctricas ¿No? eso se llama polarización de la membrana y entonces la propagación del potencial de acción es justamente la propagación del impulso eléctrico ¿No? por ejemplo nosotros para quitar la mano no vamos a estar pues sintetizando acetilcolina por ejemplo ¿No? solamente es una propagación de iones en este caso sodio y cálcio ¿Ya? que es una propagación rapidísima eléctrica entonces esto de acá va a ser disminuido por los anestésicos locales ¿No? como dice acá bloquea la conducción o los canales de sodio dependiente de voltaje otros en la síntesis de los transmisores ¿No? pueden actuar a nivel de la síntesis de los transmisores acá hay un ejemplo por ejemplo la metiltirosina ¿No? en la cual actúa a nivel de la síntesis de los transmisores del citoplasma de los nervios adrenérgicos ¿No? un mecanismo de acción inhibe la tirosina hidroxilasa y bloquea la síntesis de catecolanitos otro por ejemplo que tiene que ver con el almacenamiento ¿No? transmisor en el almacenamiento acá tiene que ver por ejemplo si la droga va a actuar a nivel del almacenamiento de el neurotransmisor ¿No? puede prevenir por ejemplo la depletación o el almacenamiento de este de este neurotransmisor ¿Si? otro a nivel de la liberación a nivel de la liberación por ejemplo miren acá tenemos a la toxina botulínica que lo que va a hacer es actuar a nivel de las vesículas ¿Se acuerdan de las vesículas? ¿Si? que es donde se almacena el neurotransmisor y esas vesículas necesitan el calcio para poder ser liberadas entonces la toxina botulínica va a actuar a nivel de las vesículas colinérgicas y va a prevenir la transmisión de estos ya ese es un mecanismo de acción y así acá tenemos por ejemplo la anfetamina que también actúa a nivel de los terminales nerviosos adrenérgicos favoreciendo la liberación de este neurotransmisor ¿Si? otros fármacos no actuarán ni la liberación ni el almacenamiento ni la síntesis sino en la reentrada ¿Se acuerdan que ya hablamos de la cocaína? ¿Qué hacía la cocaína? disminuía la recaptación de noradrenalina ¿Para que siga sintetrando? No para que no sea la noradrenalina reabsorbida la neurona ¿No? ¿Acuerdan ustedes? La neurona sintetiza la noradrenalina la bota hacia la segunda neurona entonces y luego que se bota esta noradrenalina tiene que volver a ingresar a la primera para almacenarse y otra vez liberarse es como si fuera un reciclaje lo que hace la cocaína es disminuir ese reciclaje deja la noradrenalina claro hace más efecto pero tampoco va a volver ¿No? entonces disminuir eso se llama react-take o también se llama reentrada ¿No? reentrada o recaptación también recaptación es lo mismo recaptación ¿Si? recaptación igual les dije que algunos antiempresivos tricíclicos como la mitriplina también disminuye la recaptación de la noradrenalina y por eso la persona dejaba digamos un poco de estar deprimido ¿No? por la noradrenalina muy bien acá y ven la recaptación incrementa en el efecto de la noradrenalina en el nivel receptor ¿Si? en el segundo receptor otros lo que van a hacer es activar o bloquear al receptor directamente ¿No? ya les dije el propanolol porque el que hace el propanolol se va a unir al receptor ¿Verdad? el propanolol no va a difundir la liberación de noradrenalina no va a aumentar su recaptación lo que hace va a mimetizar la acción de la adrena y va a unirse a su receptor ¿No? entonces el propanolol lo que hace es se une a los receptores adrenérgicos y obviamente va a prevenir la activación ¿No? acá en este caso se comporta como un antagonista ¿Si? muy bien la nicotina pero vamos a verlo también por ejemplo lo que hace va a ser favorecer la unión también a nivel de la membrana sinártica la tubocurarina que es un veneno usado en la selva amazónica ¿No? el famoso curare eso es cuando los amazónicos tienen su no recuerdo como se llama pero es como una cerbatana ¿No? soplan y eso de ahí tiene curare la cual le cae al animal por ejemplo y lo inmoviliza es un veneno eso actúa a nivel de la parte culinérgica ahora vamos a estudiarlo y previene la activación de los receptores ¿Si? la tropina es un antagonista de la acetilcolina que ahora vamos a estudiar y también se une a los receptores muscarínicos y previene su activación ¿Si? muy bien y finalmente tenemos a la inactivación de los enzimas inactivación de los sistemas enzimáticos acá tenemos que hablar necesariamente de la neostimina la neostimina que lo que va a hacer es prevenir o unirse a la acetilcolinesterasa va a inhibir la actividad de la enzima y por lo tanto va a prolongar la acción ¿Si? entonces como les digo este cuadro no es para que se la recuerden pero simplemente es para que vean que los fármacos pueden actuar a muchos niveles ¿Si? cuando hablamos de agonistas y antagonistas generalmente nos referimos a estos de acá a los que activan al receptor ¿Está bien? Si queremos ser digamos totalmente estrictos hablando de un sentido bien puro la activación o el bloqueo del receptor a eso se llama un agonista o un antagonista pero les había dicho que habían algunas sustancias que pueden actuar como agonistas por ejemplo la cocaína ahora la cocaína no va a unirse al receptor adrenérgico lo que va a hacer es disminuir la recaptación de la noradrenalina pero al final su efecto va a ser proadrenérgico ¿Está bien? por eso yo les enseño así agonistas y antagonistas pero si quieren ser más puros entonces solo los agonistas y antagonistas son los que se unen al receptor y todos los demás que tienen otros caminos no deberían llamarse como tal ¿Ya? pero los estudiamos juntos porque obviamente tienen la misma función y los mismos efectos ¿Ya? Entonces ya sabemos que además del unirse al receptor los fármacos también pueden aumentar la liberación pueden variar el almacenamiento del neurotransmisor puede variar la síntesis del neurotransmisor puede variar el potencial de membrana del neurotransmisor y también puede variar la reentrada del neurotransmisor y finalmente también puede actuar a nivel de enzimas que pueden degradar al neurotransmisor como ahora lo vamos a ver más adelante ¿Si? Entonces ya hemos visto ya sabemos ah entonces que los fármacos actúan de múltiples maneras ¿Ya? Este de acá miren ustedes acá tenemos el gráfico de la neurona ¿Ya? Esta neurona que va a sintetizar acetilcolina a partir del acetilcoa más el acetilcoa que es generado en la mitocondria más la colina ¿No? que generalmente es ingresada en la dieta Estos de acá van a ser metabolizados por una transferasa y van a sintetizar a la acetilcolina ¿Ya? La acetilcolina va a ingresar por esta compuerta y va a ser almacenada en la vesícula ¿Ya? Acetilcolina y posteriormente esta vesícula como ustedes ya saben por estímulo de el calcio el calcio siempre tiene que ser presente va a ser liberada ¿Ya? Entonces como ustedes pueden ver acá hay algunos fármacos que pueden evitar a muchos niveles la liberación de la colina acá tenemos al vesamicol que va a inhibir ese transportador al hemicolinio por ejemplo que va a disminuir la entrada de la colina y por acá miren ustedes tenemos a la toxina botulínica ¿No? a la toxina y ustedes han escuchado la toxina botulínica ¿No? ¿Para qué se usa? Es para que no se trabaje en el plano se funda con la colina Muy bien muy bien pero digo a nivel ustedes la han escuchado en la calle así en comercial ¿Para qué lo usan? ¿No? Ustedes son jóvenes ¿No? Pero las abuelitas ¿Para qué lo usan? La toxina botulínica para tener menos arrugas por ejemplo ¿Sí? O sea se aplica la toxina botulínica y las arrugas desaparecen ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver algo a nivel de transmisión de la cetricolina ¿Ya? Y la toxina botulínica el botulismo es una enfermedad justamente que también puede aparecer ¿No? Por inquiesta de la toxina botulínica que es un derivado de una bacteria ¿Ya? Que nosotros lo consumimos cuando por ejemplo las conservas ¿No? Que están dañadas esas conservas que están guiñadas y obviamente hay una disrupción de la lata en la cual se almacena la comida y ahí crecen estas bacterias ¿No? Estas bacterias pueden crecer en esos enlatados vencidos y puede generar un cuadro también neurológico ¿Ya? Como vamos a ver ahora Una vez que se va a liberar esta acetilcolina va pues ir a los receptores ¿No? De acetilcolina y obviamente una parte se compondrá en colina y otra en acetate ¿No? Y otra vez como ustedes ven acá va a reingresar para poder ser almacenada nuevamente ¿Ya? Y finalmente también tenemos acá una enzima muy importante que no digamos el sistema adrenérmico no tiene una enzima como esta pero el sistema colinérmico sí que es la acetilcolinestras fácil ¿Ya? La acetilcolinesterasa lo que va a hacer es degradar a la acetilcolina ¿Ya? La acetilcolinesterasa va a degradar a la acetilcolina lo que va a dar al final el resultado de que la acetilcolina digamos se va a perder ¿Ya? Por lo tanto si yo utilizo un fármaco que me inhibe a esta acetilcolinesterasa el resultado va a ser que va a haber mayor eficacia de la acetilcolina ¿Sí? Si yo utilizo un fármaco que me inhibe acetilcolinesterasa vamos a tener mayor respuesta colinérmica ¿Ya? Eso es la clave Muy bien Ya Ahora vamos a reconocer los receptores Ahora ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que cada neurotransfer tiene sus receptores? ¿Sí? Ya estudiamos los receptores adrenérmicos ya son capos ya saben que están los receptores alfa 1 alfa 2 ¿No? alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 beta 3 ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que el alfa 1 por ejemplo ¿Qué media va? alfa 1 era muy bien vasoconstricción y también contracción prostática ¿Sí? Muy bien contracción prostática y a nivel del ojo dijimos causaba midrias eso ya tienen que saber ah entonces digo los alfa 1 me aumentaban la vasoconstricción por ejemplo doctor fenilefrina habíamos hablado ¿No? de la fenilefrina que ocasionaba vasoconstricción y la usábamos como anticongestionante nasal ¿Se acuerdan? ¿Sí? en la pastilla de clorfenamina con fenilefrina un vasoconstricor otro otro aspecto que habíamos hablado habíamos hablado de los antagonistas alfa 1 ¿No? como la fentolamina ¿Para qué usábamos un antagonista vasoconstrictor? para tratar una enfermedad que en la cual había aumento de las metanifrinas ¿Cómo se llamaba esa enfermedad? dijimos feo cromocitoma ¿Sí? el paciente con feo cromocitoma que tenía la presión alta a ese paciente le damos un antagonista alfa 1 doctor ya hemos hablado a nivel prostático también que se le podía dar hay unos antagonistas alfa 1 como por ejemplo el prazozín ¿No? ¿Sí? prazozín terazocín ¿Para qué lo usábamos? para antagonista del receptor alfa 1 y de esa manera aliviamos los síntomas prostáticos de los abuelitos que tenían la próstata grande ya sea por cáncer o perifectoria ¿Muy bien? luego teníamos al alfa 2 que dijimos que era casi solamente un antagonista ¿No? dijimos el alfa 2 es un antagonista y dijimos por ejemplo que utilizamos la clonidina que era un la clonidina era un agonista alfa 2 y lo usábamos para el manejo de la presión arterial ¿Por qué doctor? porque el alfa 2 es un antagonista al alfa 1 por lo tanto la clonidina que actúa en los receptores alfa 2 me baja la presión arterial ¿Sí? doctor luego hablamos los receptores beta dijimos que el beta 1 era el receptor típico del corazón ¿Qué hacía? aumentaba la frecuencia cardíaca obviamente y aumentaba la presión arterial luego dijimos que también habían receptores beta 2 ¿No? el beta 2 ¿Qué era lo que hacía? mayormente la broncodilatación ¿Sí? y dijimos que los beta 1 lo utilizamos por ejemplo para activar al corazón ¿En qué casos? hipotensión o insuficiencia cardíaca ¿No? acá tenemos el ejemplo de la dobutamina ¿No? dobutamina o también de la dopamina que son ampollas que se dan en pacientes graves que tienen shock cardiogénico por ejemplo ¿Sí? shock cardiogénico y también utilizamos los antagonistas beta 1 ¿No? entre los cuales había algunos fármacos que me antagonizaban de manera selectiva y otros de manera no selectiva dijimos que por ejemplo el atenolol y el bisoprolol eran fármacos que me antagonizaban solamente al beta 1 ¿Sí? dijimos dijimos que la verdad de las cosas es que no solo antagoniza al beta 1 pero en general como antagoniza tanto al beta 1 y poco al beta 2 se considera que son selectivos ¿No? dijimos que estos fármacos lo usaba sobre todo para disminuir la fuerza cardíaca y la frecuencia ¿En qué casos? infarto del corazón o paciente con arritmia cardíaca ¿No? en el cual el corazón esté demasiado acelerado y le vamos a dar un antagonista beta 1 ¿Sí? muy bien y dijimos en el caso del beta 2 que usaban mayormente los agonistas ¿No? entre los agonistas teníamos al salbutamol que lo usamos en el manejo del asma ¿Por qué? porque el salbutamol tiene un efecto broncodilatador ¿No? entonces acá tenemos al salbutamol al fenoterol etc. ¿No? muy bien dijimos que los que son antagonistas selectivos tenían la el pro ¿No? el plus de que no me generaba broncoconstricción porque si yo utilizo un antagonista que no es selectivo beta 1 también me va a antagonizar al beta 2 y si me antagonizaba al beta 2 entonces tenía problemas de broncoconstricción muy bien y también doctor ¿Para qué me servían? para el manejo de la presión arterial ¿No? hipertenso también un antagonista beta le va a bajar la presión arterial acá me olvidé nomás en el alfa 1 y alfa 2 de hablar de un componente ¿Cuál es aquel que me va más bien en vez de ser antagonista me va a ser un agonista del alfa 1 alfa 2 ¿Se acuerdan? ¿En qué caso me conviene que haya vasoconstricción aparte de una persona con congestión nasal ¿Se acuerdan? hablamos de los shock ¿No? hablamos del shock en el caso del shock anafiláctico ¿Se acuerdan? dijimos paciente que está en shock anafiláctico o shock séptico utilizo para para aumentar la presión la noradrenalina eso hablamos ¿No? la noradrenalina la adrenalina la noradrenalina también me viene en ampollas eso de acá lo utilizo para pacientes que me tienen shock anafiláctico que es un shock por alergia o un shock séptico que es por una infección severísima muy bien ya hemos repasado entonces el sistema adrenérgico a grandes rasgos para que ustedes sepan lo que no tienen que olvidarse y ahora vamos a ahora estos receptores los vamos a almacenar en nuestra memoria y vamos a aprender otros receptores ¿Ya? si la adrenalina y la noradrenalina trabajan con el receptor alfabeta etcétera la cetilcolina va a trabajar con los receptores llamados nicotínicos y los receptores llamados muscarínicos ¿Ya? nicotínicos y acá digamos que tienen que separarlos porque los nicotínicos van a actuar mayormente a nivel nervioso a nivel de la placa neuromotora o sea todo lo que tiene que ver con el movimiento el hacer movimiento y el dejar de hacer movimiento listo por un lado y por otro lado vamos a borrar eso por otro lado tenemos los receptores muscarínicos y los receptores muscarínicos son los que vamos a verlos en el corazón en el tratado de la santa en las glándulas en los antibiales en los vasos sanguíneos ¿Está claro? entonces por un lado tenemos los micotínicos y por otro lado los que se van a antagonizar más con los adrenérgicos los muscarínicos ¿no? cuando yo llevaba en clase en San Marcos son unos años en farmacología pues hicimos experimentos con estos por ejemplo ¿no? y un experimento era aplicarle rocuronio que es ahora vamos a verlo es un antagonista nicotínico a pollos por ejemplo ¿no? entonces agarramos el pollito y le poníamos rocuronio y el pollito que pasaba empezaba a bajar su cabeza ¿por qué? porque obviamente perdía la transmisión neuromuscular la aplicábamos el fármaco y el pollito empezaba ¿no? a enterrar el pico y ¡guau! se volvía a flase es por el receptor nicotínico ya que mide la fuerza muscular ¿no? eso es especial ahora no sé creo que cada vez se está haciendo menos experimentos con animales ¿no? de una parte es bueno pero de otra parte digamos no les brinda la experiencia de poder recordar estos receptores ¿no? importantes entonces en la parte de los receptores nicotínicos tenemos acá el receptor del músculo estriado por ejemplo llamado NM es su nombre NM el sitio principal está en la unión neuromuscular de la fibra estriada háganme acordar a ver cuántos tipos de músculos tenemos ¿se acuerdan? músculo liso muy bien músculo estriado y músculo no estriado es esquelético cardíaco ¿ya? cardíaco ¿dónde está el músculo liso? muy bien el músculo del estómago el músculo del esófago el músculo del vaso sanguíneo ¿no? también el músculo del bronquio que es bien delgadito esos son músculos lisos ¿por qué? porque no responden a ningún estímulo propio yo no puedo hacer que el músculo liso mío se contraiga ¿está bien? el músculo estriado más bien si nosotros podemos obviamente ordenar el movimiento muscular ¿ya? entonces esto es a nivel de la fibra como dice acá estriado ¿ya? el mecanismo molecular va a ser la mayor permeabilidad a los cationes ¿no? como les digo estos receptores micotímicos son receptores dependientes de voltaje ¿cómo se llaman esos receptores si estuvimos en la primera clase? receptores iónicos ¿no? ¿si? receptores iónicos ¿se acuerdan que lo que eran los receptores adrenérgicos alfabetas ¿de qué tipo eran? receptores ligados a proteína G muy bien ya se las pueden ir en el examen alguna vez ya los receptores nicotínicos son receptores de guiones guiónicos perfecto porque es transmisión neuromuscular rápida los muscarínicos si van a ser más bien a veces acoplados a proteína G ¿ya? así como su contraparte de la energía muy bien acá tenemos a los abonistas succinilcolina acetilcolina y a las antagonistas como el atracurio becuronio o tubocurarina que les he dicho que se utiliza bastante en la celda ¿no? como un veneno ¿no? paralizante es decir que te paralizas neurona periférica acá tenemos el receptor LN que se va a encontrar en las neuronas periféricas danglos autónomos y médulas suprarrenal ¿ya? esos también trabajan con guiones de sodio y potasa y finalmente tenemos a las neuronas del sistema nervioso central que también pueden liberar la acetilcolina ojo ¿si? pero en este caso actúan a nivel del sistema nervioso central a nivel del cerebro ¿ya? las funciones principales van a ser más bien de permeabilidad a cationes también de sodio y potasa y acá tenemos algunos ejemplos de fármacos ya que no usamos mucho pero acá tenemos algunos ejemplos ¿no? mecamilamina por ejemplo o la erisodina ya que no la verdad es que no tenemos acá en el pelo muy bien estos son los receptores entonces nicotínicos que tienen que ver con pasaje de iones a nivel neuromuscular a nivel como les digo más bien de la parte de periferia de vasos sanguíneos de estómago esos de ahí son los receptores muscarínicos ¿si? muscarínicos y por este nombre por ese nombre también podemos agrupar a los fármacos a ver recordemos los fármacos ¿cómo se llamarán aquellos fármacos que favorecen la actividad de la acetilcolina? llamaremos agonistas ¿cómo? colinérgicos ¿cuál será su sinónimo su otro nombre? parasimpático parasimpático mimético dijimos muy bien ¿si? ¿cómo se llamarán los fármacos que hacen lo contrario? antagonistas colinérgicos y parasimpático ¿cómo es el sufijo? líticos ¿ya? muy bien y además ahora vamos a agregar uno más ¿ya? porque a diferencia de la de lénérgicos también se llaman agonistas muscarínicos ¿si? y también se les llama antagonistas perdón antagonistas muscarínicos ¿ya? así también se les llama claro obviamente se tratarán de los fármacos que estén a nivel muscarínico ¿ya? pero también les pueden decir así un antagonista muscarínico ¿qué será? es el antipolinérgico antipolinérgico antagonista polinérgico o también llamado parasimpático lítico ya nos acabamos de aumentar estos sinónimos que tenemos que vamos a estudiar muy bien entonces tenemos al receptor M1 muscarínico 1 al receptor 1 acá son sus características ¿no? síntesis en el cromosoma síntesis normalmente en el sistema nervioso central en los ganglios autónomos y en las glándulas gástricas y salivales glándulas gástricas y salivales ¿ya? ese es el receptor M1 fundamental en el sistema nervioso central y glándulas gástricas y salivales salivales ¿cómo es la respuesta salular? ustedes pueden ver ahí bien claro que la respuesta es a nivel de proteína G ¿sí? los receptores son receptores de proteína G activación de la fosfolipasa C muy bien la respuesta funcional va a ser intensificación de la función cognitiva ¿no? como les digo la fosfolipasa C es importante para la memoria ¿ya? por eso es importante en la enfermedad de Alzheimer la demencia de Alzheimer los abuelitos que se olvidan las cosas ¿no? que empiezan a hablar incoherencia en la difusión cognitiva y en la esquizofrenia también ¿ya? que más pueden intensificar la actividad convulsiva y también incremento en las secreciones ¿no? a nivel gaso-tés muy bien el receptor M2 ese de acá va a estar fundamentalmente en corazón ¿ya? fundamentalmente en el corazón va a disminuir la despolarización ustedes ya saben que baja la frecuencia cardíaca ¿verdad? ¿sí? a nivel del nudo auriculo ventricular va a disminuir la velocidad de conducción y obviamente va a disminuir también la contracción pero levemente ¿ya? entonces ya saben ustedes que tiene efecto de bajar la frecuencia cardíaca y va a dar la fuerza de contracción a nivel del músculo liso va a aumentar la contracción y a nivel de los nervios periféricos puede inhibir la parte nerviosa a través de autoreceptores también van a ser importantes en la enfermedad de Alzheimer y en la disfunción cognitiva fundamentalmente muy bien y los receptores M3 son estos de aquí los que van a estar fundamentalmente en el músculo liso de sobre todo los bronquios ¿ya? sobre todo los bronquios esto de acá aumenta la contracción de algunos y del bronquio también por eso es importante en la enfermedad pulmonar efectiva crónica que digamos que es una enfermedad prima del asma ¿ya? parecido al asma ¿está bien? ¿qué tal? entonces en la EPOC ¿qué más doctor? el M3 también a nivel glándular aumenta la secreción predominantemente de las glándulas salivales y también incrementa la ingestión de alimentos ¿ya? entonces también a nivel de las glándulas el M4 también como ustedes todos ya está teniendo que ver con proteína G ¿ya? como les digo inhibición de la liberación de transmisores en el sistema nervioso central y también pueden dar una cierta analgesia cierta analgesia que son importantes sobre todo en el dolor neuropático ya y estos de acá son los menos importantes ¿no? los M5 que están en la sustancia negra y que estos de aquí por ejemplo también dependen favorecen la dependencia a drogas intensifican el comportamiento con la vida es por drogas o por recompensa y facilitan la liberación de dopamina ¿ya? esto de acá tiene que ver también con la enfermedad de Parkinson ya entonces resumiendo tenemos a los receptores nicotínicos ¿eh? la acetilcolina tiene a sus receptores micotínicos que se encuentran en la placa neuromuscular fundamentalmente ¿ya? y la acción va a ser la transmisión del impulso nervioso y tenemos luego los receptores muscarímicos de los cuales el M1 se encuentra en el sistema nervioso central es importante para la transmisión ¿no? y la memoria importantísimo el M2 hemos dicho que su fundamental acción va a ser a nivel del corazón ¿ya? M2 corazón va a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción y hemos dicho que el M3 el receptor M3 es el que va a ver justamente lo que es la broncoconstrición la broncoconstrición a nivel glandular y también a nivel glandular cada uno de ellos tiene su importancia a nivel farmacolor ¿listo? miren ustedes acá que estamos viendo este receptor ¿qué tipo será? ¿qué tipo de receptor se le hace ¿receptor? muy bien muscarímicos ¿por qué doctor? porque ustedes ven que acá es la proteína G esta es la proteína ¿y este receptor? este debe ser seguro nicotínico porque tiene canales de calcio canales de iones muy bien acá tenemos un receptor muscarímico que va a ser que se va a desdoblar y dar la acción ¿sí? y acá tenemos mejor otro ejemplo mucho mejor de respuesta a nivel de un receptor nicotínico ¿no? este es un receptor nicotínico miren ustedes acá viene la acetilcolina que viene en vesículas ya hemos hablado que el calcio tiene que entrar la acetilcolina empieza a salir y se va a unir a este receptor ¿no? acá es el receptor de acetilcolina y que va a ser un canal que el cual va a ser activado por la acetilcolina y va a ingresar el sodio por ejemplo eso se llama un canal de calcio o de sodio voltaje dependiente ¿ya? voltaje pendiente entonces el receptor nicotínico ¿qué va a hacer? va a incrementar el potencial de acción va a empezar a ingresar el sodio y va a producirse la contracción muscular ¿sí? la contracción muscular acá vemos que viene el nervio motor y acá está el músculo esquelético también llamado estriado ¿verdad? de esa manera actúa la acetilcolina muy bien acá tenemos este cuadrito que ya lo hemos revisado antes ¿sí? lo hemos revisado en la parte de energía pero ahora nos va a servir justamente como les digo para saber los antagonismos ¿no? y si ustedes se dan cuenta miren ustedes los receptores como son de tipo muscarínico ¿no? les dije que los muscarínicos son los que le van a hacer el antagonismo al sistema adrenérgico claro ¿no? entonces miren ustedes acá tenemos ¿quién va a ser por ejemplo la miosis el receptor M3 el receptor M3 va a ser antagonista al alfa 1 muy bien a nivel del corazón les dije ¿qué receptor es el que va a actuar? M2 el receptor M2 va a disminuir la frecuencia y va a disminuir también la contractibilidad ¿ya? M2 ¿qué más? como ustedes pueden ver acá a nivel vascular a nivel de la microvasculatura no hay receptores muscarínicos ¿sí? no hay receptores muscarínicos a nivel del bronquio del músculo liso bronquial hemos dicho que tenemos al M3 el receptor M3 va a ser el que va a ser la broncomonstricción y el opuesto va a ser obviamente el beta 2 adrenérgico que hace la bronquilatación a nivel del trato gastrointestinal tenemos también el peristaltismo ¿quién va a hacer el peristaltismo? receptor M3 ¿sí? el que va a ser el encargado de aumentar el peristaltismo va a ser el M3 a nivel también genio urinario el M3 va a ser el que va a contraer el músculo del trusor y va a relajar los esfínidos ¿muy bien? ¿ya? y así como ustedes ven no todos tienen antagonismo por parte del sistema polinero ¿ya? entonces ya hemos comprendido las posiciones más importantes a nivel de mebla suprarrenal también y ángulos autonómicos tenemos la función hemos dicho del receptor nicotínico de tipo N ¿ya? de tipo N entonces acá este receptor de tipo N va a estar en los ángulos autonómicos va a aumentar también la secreción de pinefrina y de norepinefrina ¿ya? pero a nivel del nervio muscular hemos dicho que el más importante es el receptor NM ¿ya? y este receptor justamente es el que va a ser dañado de una enfermedad llamada miastenia gravis que ustedes algún día conocerán en neurología pero les dejo algunos cuadritos para que ustedes sepan más o menos por qué damos estos tipos de fármacos ¿no? y estos de acá se encargan de la estimulación del espasmo del disparo inicial para que la persona pueda moverse ¿si? los receptores N M pregunta de examen ¿qué receptores están dañados en la miastenia? tenías que poner receptor nicotínico de tipo NM ya tenías que poner así de preciso ¿muy bien? acá tenemos otra vez la función de la acetilcolina hemos dicho que la acetilcolina se va a unir al acetilcoenzima A mediante la enzima acetilcolino transferasa ¿si? dijimos que era una transferasa y van a formar ambos la acetilcolina cuya abreviación es esta de acá la abreviatura de la acetilcolina es así A-C-H este es acetilcolina ¿ya? A-C-H muy bien esta vesícula se va a liberar y como ustedes ven acá una parte va a ir al receptor doctor que puede ser nicotínico muscarínico ya sé muy bien y de otro lado la acetilcolina va a ser degradada por una enzima ¿no? que les dijimos que se llama acetilcolina esterasa ¿no? entonces como ustedes ven ahí ya saben que la acetilcolina se hace A-C-H bueno la esterasa es A-C-H-E eso significa acetilcolino esterasa que va a ser una enzima que le va a degradar muy bien el transversor polinérgico entonces ¿qué cosas bloquea la descarga de la acetilcolina? obviamente la presencia de la acetilcolina ¿qué más? los inhibidores de la acetilcolina esterasa también van a bloquear ¿no? y ¿cuáles son los que estimulan la descarga de la acetilcolina? la presencia de los anti-muscarín ¿ya? como por ejemplo el imicolina el imicolina ya hemos dicho que es una sustancia que va a disminuir por un lado la síntesis de acetilcolina ¿no? acá tenemos a la toxina botulínica ¿qué va a ser la toxina botulínica? disminuir la liberación también de acetilcolina ¿ya? por eso les digo cuando vean ustedes botulismo también la persona se queda así no puede moverse por la liberación de la toxina botulínica ¿ya? la acción de la acetilcolina va a ser medida por los receptores muscarínicos ya sabemos la gran diferencia muscarínicos son receptores acoplados a proteína G así como los adrenérgicos y los nicotínicos son acoplados a canales de tipo iónico que tienen compuertas ligadas lo que van a permitir la entrada de los iones para favorecer la transmisión nerviosa muy bien acá vamos a recordar entonces miren acá tenemos un cuadro muy interesante receptor M1 hemos dicho antagonistas por ejemplo acá tenemos a la atropina fundamentalmente están en los tejidos de ganglos autónomos y en el sistema nervioso central mecanismo molecular proteína G receptor de tipo M2 obviamente el antagonista también va a ser atropina miren ustedes como no tenemos agonistas porque en verdad no me interesa mucho eso y tenemos acá en el tejido que actúan a niveles fundamentalmente cardíaco no usamos ningún colinérgico M2 para bajar la frecuencia cardíaca ¿por qué doctor? porque tenemos otros fármacos que son los bloqueadores beta no siempre tenemos fármacos disponibles en todo sentido la atropina si es un fármaco que lo usamos como antagonista ahora vamos a ver en la intoxicación por colinérgico ¿qué hace el M2? como repito disminuye la activación del nodo sin auricular disminuye la contracción de la aurícula como actúa a nivel de proteína y receptor M3 son los más importantes están en el endotelio hemos dicho que están en el músculo liso bronquial en el músculo liso de la vejiga y también estimula las glándulas secretoras igual a que muy bien acá tenemos a la santa boniza fundamentalmente la atropina vamos a hablar entonces ahora de los parasimpaticomiméticos parasimpaticomiméticos o sea los agonistas colinérgicos muy bien entonces hemos dicho que a nivel de los receptores muscarínicos lo que va a pasar es una activación de la fosfolipasa C y esta fosfolipasa C a la larga va a llevar a una activación del retículo endoplasmático entonces todo esto de acá mecanismo de proteína G y por lo tanto va a liberar el calcio y permitir la contracción del músculo liso y la secreción ese es el mecanismo final de respuesta acá tenemos lo mismo receptor M3 acá tenemos a la proteína G la proteína G va a sintetizar fosfolipasa C inoxitol trifosfato es uno de los caminos y el inoxitol trifosfato va a favorecer también el aumento de calcio lo que va a llevar a la contracción del músculo del músculo liso o el calcio también como les dije es importante para activar vesículas de secreción aumentar la secreción de las glándulas a nivel de M2 y M4 también tenemos efectos a nivel de proteína G por un lado puede inhibir a la adenis y clasa y esto de acá va a dar una disminución de la frecuencia hasta cronotropismo disminución de la conductibilidad y la disminución de la fuerza de contracción inotropismo negativo ya entonces en parasimpático biométrico nosotros lo traemos a ver cuáles son acción directa cuáles son acción indirecta los de acción directa ya los de acción directa tenemos ahí pues a la a la base que es la cetilcolina este es de colina ahí tenemos a la cetilcolina tenemos al carbacol al betánico ya acetilcolina metacolina carbacol y betacol y tenemos también a los llamados alcaloides naturales los alcaloides naturales también van a actuar a nivel directo a nivel de los receptores y acá tenemos fundamentalmente a la pilocarpina ya a la pilocarpina estos son los de acción directa ya entonces acá tenemos a los más importantes miren ustedes esta es la fórmula estructural de la cetilcolina la metacolina como ustedes pueden ver es muy similar solamente que le han añadido un radical carbonsilo y eso es lo que sucede generalmente ya el carbacol el betanecol y acá tenemos por ejemplo a los alcaloides como la pilocarpina ya los alcaloides entonces estos de acá se llaman agonistas polinélicos muy bien estos de acá por ejemplo de los de acción directa la cetilcolina obviamente va a activar a todos los receptores tanto muscarínico como nicotínico el carbacol la metacolina y otros van a actuar solamente a nivel de los receptores muscarínicos por ejemplo el betanecol o la pilocarpina eso también es una manera otra manera de clasificarlos cuáles actúan a nivel mixto y cuáles actúan a nivel muscarina muy bien acá tenemos las propiedades más importantes acá tenemos la cetilcolina ¿para qué uso la cetilcolina? la verdad es que no lo uso ¿por qué otro? porque es una droga que mayormente existe en el centro de la neurodicentral pero que tiene una vida media muy corta entonces me sirve la cetilcolina la cetilcolina no me sirve porque todo para experimentación betanecol ¿para qué me sirve? este betanecol va a favorecer la actividad muscarínica por lo tanto me puede ayudar a favorecer o tratar el ilio adinámico ¿se acuerdan que les había dicho que el intestino necesita activación polinérgica para poder hacer sus movimientos peristálticos cuando un paciente como dice bien claro posoperatorio o de manera neurogénica hace una parálisis del intestino o sea el intestino se queda ¿no? sin peristaltismo ¿qué pasa? la persona se empieza a obstruir y el paciente se empieza a embalonar ¿no? porque el intestino se empieza a distender no es que no se mueve para estos pacientes se puede usar betanecol para aumentar el peristaltismo y bajar la obstrucción paciente con retención urinaria también ¿no? acuérdense ustedes que los polinérgicos lo que van a hacer es favorecer la orina ¿sí? van a contraer el músculo de trusor y van a relajar la el trigo ¿no? entonces por lo tanto si un paciente sufre de retención urinaria ¿sí? no puede urinar entonces le puede dar también betanecol la metacolina es usada para diagnosticar hiperactividad bronquial ¿ok? no es un farno con más que toda una prueba para ver si el paciente me hace broncoespasmo ¿sí? y la pilocarpina si lo uso la pilocarpina si lo uso como tratamiento para el glaucoma ¿sí? tratamiento del glaucoma paciente en el cual hay un problema a nivel ocular y este farno con el que le puedo ayudar y voy a preguntarles algo para que ¿no? para que luego lo voy a explicar para que quede claro yo utilizo ¿se acuerdan ustedes cuando vimos los adrenérgicos? ¿qué utilizaba yo para el glaucoma? ¿se acuerdan? todos son gotas son gotitas o sea todo esto de acá son en forma de gotas que el paciente se lo va a poner a hablar ¿cómo se llama? no el paciente es para la próstata timololol ¿qué es el timolol? ¿perdón? ¿qué es el timolol? a ver pero justamente vamos a ver ¿qué es el timolol? ¿el timolol qué era? ¿era un agonista o un antagonista del eréctrico? el timolol era un antagonista ¿sí? polinérgico perdón adrenérgico entonces por eso digamos que acá la pilocarpina que es un agonista colinérgico va a ser la misma función ¿sí? por eso va a ser utilizada una glucoma claro el timolol puede ocasionar hipotensión ¿sí? podría ocasionar hipotensión o broncoespasmo ¿no? broncoespasmo podría ocasionar el timolol ¿no? es uno de los efectos adversos que se puede deducir simplemente ¿ya? pero lo importante como les digo acá es que sepan ustedes que la pilocarpina entonces al ser agonista colinérgico también lo puedo usar para el tratamiento de glaucoma ¿ya ven que fácil es así cuando asociamos? ah ya como es un antagonista colinérgico entonces me busco un agonista colinérgico porque es el opuesto ¿verdad? entonces así más o menos me recuerdo varias cosas ¿no? ya necesito memorizarme todos los fármacos ¿no? también se usa la pilocarpina en el tratamiento de glaucoma muy bien acá tenemos a los mismos fármacos acá tenemos a la pilocarpina miren ustedes ¿no? miren ustedes como por ejemplo la acetilcolina puede tener un efecto a nivel ocular obviamente pero es poco ¿sí? por eso hay fármacos que tienen más efecto a nivel ocular acá tenemos a la pilocarpina por ejemplo ¿sí? algunos fármacos tendrán más efecto a nivel de la vejea urinaria por eso los uso más que todo en el tratamiento de incontinence perdón de retención urinaria por ejemplo ¿sí? la acetilcolina como ustedes pueden ver tiene a nivel actuación a nivel de todos obviamente porque es acetilcolina y si ustedes se dan cuenta tiene también nivel a nivel de nicotínica ¿sí? ustedes ven que la pilocarpina tiene nivel nicotínico ninguno ¿no? no tiene ninguna función perfecto es lo que me conviene porque yo quiero la pilocarpina solamente para el uso ocular ¿ya? por eso les digo entonces esta variación de los fármacos lo hace importante para ver qué fármaco le voy a dar a cada paciente ya doctor esos son los parasimpaticomiméticos directos ¿qué eran los directos? acuérdense que también estuvimos hablando de N directo quiere decir que se une directamente al receptor ¿sí? o sea esa sustancia se une al receptor pero ahora vamos a ver otros que son los llamados de acción indirecta y en este caso sus sinónimos son inhibidores del acetil colinesterase ¿sí? pregunta ¿esos de acá se van a unir al receptor colinérgico? no se unen ¿qué van a hacer? van a inhibir a la enzima que habíamos hablado que se llamaba acetil colinesterase ¿qué hacía esta enzima? dijimos que esta enzima lo que hacía era inhibir o destruir al acetil colina por lo tanto si la vamos a inhibir a esta enzima va a haber más acetil colina y más acción por eso les dije que ustedes recuérdense que al final fuera como si fueran unos agonistas colinérgicos ¿ya? no son agonistas colinérgicos de por sí pero sí ok tienen la misma función y los puedo memorizar así para simpático en el medio estos de acá entonces van a inhibir al acetil colinesterase tenemos los llamados reversibles hielos y reversibles los reversibles obviamente van a ser los fármacos porque ni modo que yo no voy a dar un paciente algo irreversible que lo dura para toda la vida ¿verdad? acá está la fisostilmina la neostilmina la piridostilmina el hedrofonio y otros y los irreversibles miren acá tenemos al alcotiofato y a los insecticidas obviamente eso no es para el paciente pero han sido sintetizados para ayudar a las plantas ¿verdad? ¿sí? las plantas por eso dicen ah que orgánico el elemento ¿qué es un elemento orgánico supuestamente actualmente ¿no? que está de moda ¿qué es? supuestamente un alimento que no tiene contacto con insecticidas ¿no? que ha sido creado de manera natural pero a nivel industrial ¿qué hacen las empresas? dicen ¿no? si no le ponemos insecticidas ¿qué va a pasar? plaga ¿no? yo he gastado millones en crear un montón de trigo viene la plaga y todas mueren no voy a perder ¿qué hago? pongo insecticidas y esos insecticidas que van justamente para los insectos y para las bacterias tienen componente órgano fulforado y ese órgano fulforado pues los va a matar ¿no? es un insecticida que obviamente va a interrumpir y los va a asesinar ¿no? entonces estos insectos van a fallecer pero también puede haber contaminaciones en humanos como hablamos ¿sí? un tipo de intoxicación importante muy bien acá tenemos algunos de estos ¿sí? a ver vamos a ver esta es la acetilcolina y acá tenemos las acetilcolinesterases vamos a terminar un poco revisar entonces la acetilcolina ¿sí? la acetilcolina que ya hemos hablado a nivel cardiovascular dijimos los vasos sanguíneos carecen ¿sí? a nivel de vasoconstricción no pasa nada no va a tener ningún efecto los ventrículos tienen pero bien poco ¿no? más que todo reaccionan al adrenérgico entonces la verdad es que no tiene tanto o tiene aquel a nivel la acetilcolina cardiovascular puede lograr con dosis baja ¿sí? vaso de hidratación y taquicarta de tipo refleja pero a dosis mayores obviamente lo que va a hacer es el efecto que nosotros esperamos ¿no? cronotropismo romotropismo e inotropismo negativo ¿ya? acá me bajo esto es un ataque que a la refleja pero cuando sea dosis mayores ya tiene un efecto negativo ¿sí? a nivel cardiovascular entonces pueden producir vasodilatación van a disminuir la frecuencia cardíaca van a disminuir la velocidad de conducción se llama dromotropismo negativo y disminuir la fuerza de contracción y inotropismo negativo a nivel gastrointestinal que va a ser la cetircolina aumenta la competencia del cardias ¿qué es el cardias a ver? ¿se acuerdan? la unión del esofo con el estómago y cuando yo hablo aumenta la competencia quiere decir que ese ese cardias va a estar más cerrado ¿ya? es competencia ¿no? ¿qué hablamos cuando decimos incompetencia? que se abre porque no cumple su función ¿ya? aumenta la competencia del cardias ¿qué más? aumenta el tono y amplitud de las contracciones ¿ya? y va a relajar los esfínteres ¿qué más hace? a nivel gastrointestinal le hemos dicho aumenta la actividad secretaria gástrica ¿no? ¿sí? o sea todo lo que tiene que ver con aumentar la secreción ya sea del estómago del páncreas o de la saliva todo eso de ahí favorece la cetircolina a nivel respiratorio dijimos aumenta también las secreciones ¿sí? aumenta las secreciones la flema todo eso de ahí también aumenta por eso si damos nosotros un anticolinérgico vamos a causar disminución de las secreciones ¿sí? esos pacientes que tienen por ejemplo fibrosis pulmonar enfermedad pulmonar su estética crónica cuya característica es cada rato toser ¿no? flema asmático tipo ya acá le puedo ayudar un poco un anticolinérgico porque va a disminuir las secreciones bronquiales ¿sí? y además también va a ocasionar broncoconstrición esto de acá va a ser la cetircolina ¿ya? a nivel genitorinario aumenta el peristartismo ureteral ya dije que va a contraer el músculo de trusor y va a relajar el trigo en el centro vesical ¿no? de una manera que estimula la micción ¿no? ¿sí? estimula la micción a nivel exocrino también va a estimular la secreción de las glándulas de las lacrimales tracheobronquiales salivales digestivas e incluso las sudoripas ¿ya? todo esto va a ser la cetircolina en el ojo como hemos dicho va a ser miosis ¿sí? miosis y también va a causar disminución de la presión intraocular la miosis lo que va a ocasionar o sea al realizar miosis vamos a disminuir la presión intraocular y por eso se usa en el tratamiento de glaucoma por eso porque el efecto colinérgico es disminuir la presión intraocular ¿ya? la metacolina hemos dicho la metacolina es selectiva y de mayor duración tiene una hidrólisis lenta por la cetircolina esterasa lo que la hace un poco más resistente el carbacol que hemos hablado ¿sí? ese carbacol tiene efecto de predominio nicotínico tiene mayor efecto gastrointestinal y urinario por eso hemos dicho que podía servir en pacientes con disfunción urinaria ¿no? se acuerdan los pacientes que se hacían retención le podían dar carbacol el betanicol también es un agonista con mayor efecto gastrointestinal y urinario y tiene obviamente un efecto muscarínico su característica es que tiene una duración mucho más prolongada y no es hidrolizada por la cetircolinesterase ¿ya ven? se dan cuenta entonces algunos fármacos han sido sintetizados han sido manipulados han sido variados les han agregado radicales etcétera para que no sean por ejemplo hidrolizados por la cetircolinesterase ¿sí? o sea tiene la función de la cetircolina pero no es degradada como la cetircolina ¿verdad? eso es lo que se hace lo que los químicos hacen para poder pues crear nuevos fármacos ¿no? acá tenemos el betanekol aumenta la contracción vesical como hemos dicho ¿sí? pacientes que no pueden urinar carbacol además de eso también podría usarse como agente miótico y la metacolina hemos dicho que se sirve para una prueba de hiperreactividad bronquial ¿sí? muy bien ¿qué más tenemos? los usos de los ésteres de colina los ésteres de colina pueden estimular el trato gastrointestinal estimular el trato urinario tratamiento de glaucoma prueba de la secretina también y confirma diagnóstico por intoxicación con antimuscarínico ¿no? claro si yo me intoxicado con antimuscarínico si yo le doy un éster de colina pues va a favorecer la respuesta ¿sí? los alcaloides colinomiméticos tenemos acá a los alcaloides los alcaloides dijimos los más importantes ¿cuáles eran? pilocarpina pilocarpina es una alcaloide natural tenemos la muscarina también o el muscar aguecolina y tenemos otros más raros como la oxotremorina que son de tipo sintético ¿ya? eso de acá si no usamos acá mayormente que se acuerden de la pilocarpina ¿ya? ¿qué hacen estos alcaloides colinomiméticos? pueden ocasionar miosis hasta 24 horas ¿ya? miosis hasta 24 horas tienen duración larga ¿verdad? por eso va a servir para el tratamiento del glaucomo gastrointestinal aumentan el tono y motilidad intestinal a nivel de respiratorio producen broncoconstricción y disminuyen la capacidad vital a nivel geniturinario aumentan el tono y motilidad de los ureteres y de la vejiga a nivel de las glándulas exofrinas obviamente va a aumentar ¿no? va a aumentar las secreciones ¿qué significa diaforesis chicos? sudoración muy bien esto es un término de semiología ¿no? cuando ustedes lleven medicina interna semiología va a decir diaforesis y si alorrea salivación ¿sí? esos términos le van a enseñar cuando ustedes lleven química cuando vayan a un hospital vean pacientes esos signos tienen su nombre pues ¿no? técnico ¿no? así como los ingenieros tienen su nombre técnico ya los médicos también tenemos nombres técnicos ¿ya? van a aprender los sustentos entonces ustedes no van a decir doctor el paciente está sudando el paciente está con diaforesis ¿no? presenta si alorrea ¿qué quiere decir? que saliva demasiado ¿sí? broncorrea por ejemplo pues es obviamente aumento de secreciones bronquiales ¿no? broncorrea ¿sí? a nivel cardiovascular puede causar hipotensión arterial bradicardia y anialis ya nervioso estimulación córtica ¿sí? entonces como ustedes ven ¿no? ya ustedes están comprendiendo más que todo cómo funciona el sistema colinérico ya saben como les dije en la clase farmacocinética ¿por qué entonces fabricamos a veces gotas? ¿sí? porque ¿qué pasaría si le damos a ese paciente la pilocarpina oral o en pastilla? ¿no? ocasionaría todos estos efectos adversos ¿no? por eso administro en gotas para que el efecto sea local muy bien ¿cómo se llama el efecto cuando da todo el cuerpo efecto? sistémico muy bien ¿ya? entonces por eso hacemos esto me sirven para el tratamiento de glaucoma tratamiento de la sequedad del ojo también porque aumenta la secrección reversión del efecto inidrático o tratamiento de adherencias entre adherencias quiere decir uniones de ese tipo de cirugía no se lo voy a llamar más específico ¿sí? muy bien ya hemos repasado entonces a los alcaloides en otras palabras a los agonistas directos ¿sí? a los agonistas directos acá están las funciones más importantes de cada uno y ahora vamos a hablar un poco de los inhibidores indirectos ¿ya? que son los de inhibidores de la secrección de la secrección de la secrección de la secrección ¿ya? acá hay algunas funciones importantes ¿no? eso de acá como les digo se va a comportar como unos colinomiméticos ¿sí? colinérgicos van a favorecer el sistema colinérgico y acá vamos a tener por ejemplo al hidrofónio ¿ya? el hidrofónio lo que va a ser es un agonista es un inhibidor de la secrección y va a tener un favor agonista mayormente nicotínico ¿sí? nicotínico lo que va a hacer es favorecer la contracción muscular por lo tanto va a ser utilizada en el diagnóstico de miastenia gravis usado para diferenciar miastenia de crisis colinérgica y la fisostimina es una mina de tipo terciaria que también va a ser utilizada en el tratamiento por lo que se llama glaucoma y también obviamente en el tratamiento de miastenia ¿sí? antíoto también en sobredosis por atropina la neostigmina y la pirostigmina tienen mayor uso para tratamiento de miastenia muy bien y también me puede ayudar en la retención urinaria o en el hilio ya les dije que es una obstrucción intestinal es una amina de tipo cuaternaria que no suele entrar en el sistema nervioso central ¿no? por eso se usa más que también la miastenia este de acá no se usa tanto ¿ya? el donepicilo ¿para qué me sirve? este de acá se ingresa el sistema nervioso por lo tanto me puede servir en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer ¿sí? les dije en verdad que la enfermedad de Alzheimer está relacionada con la acetilcolina la pérdida de neuronas ¿sí? y la pérdida de acetilcolina si le damos al abuelito donepicilo puede ser que ese donepicilo favorezca la liberación la disponibilidad de acetilcolina y por lo tanto el abuelito se va a recordar más ¿ya? no les digo que le da la pastilla y de pronto la memoria la recupera pero puede favorecer un poco la transmisión nerviosa y ayuda en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer ¿ya? el donepicilo muy bien y los órganos fosforados ya hemos dicho pues que lamentablemente tienen acción irreversible ¿no? por lo tanto son los más poderosos los más asesinos digamos ¿no? entonces ¿qué hacen estos? se usan como insecticidas o como gas nervioso incluso ¿no? en alguna guerra habrán utilizado ese tipo de gases ¿sí? muy bien quiero explicarles en qué consiste la miastenia para que me comprendan un poquito ¿ya? esto es lo mismo no hemos hablado de los receptores que se vean nicotínicos ¿ya? pero mayormente hablando de acá de los muscarínicos hemos hecho el betanekol que activa principalmente M1, M2 y M3 lo utilizamos como les digo para el tratamiento del hilio y para la retención urinaria ¿sí? a ver y si yo tengo un paciente que al contrario o sea este paciente que no orina se llama retención urinaria ¿sí? pero si yo tengo un paciente que más bien orina cada rato ¿qué le voy a dar? un antimuscarínicos ¿sí? claro hay pacientes que no más bien cada rato se les va a la orina se llama incontinencia urinaria ¿incontinencia urinaria ¿qué le voy a dar? pues un anticolinérgico que no lo hemos estudiado pero ya ustedes ya saben ¿ya? de esa manera la pilocarpina ya le dije que la pilocarpina va a ser utilizada en tratamiento sobre todo de la ocoma y también puede usar el síndrome de Schaul que es una enfermedad en la cual justamente la persona tiene disminución de las secreciones ¿ya? muy bien ahora vamos a ver los inhibidores de la cetil polinesterasa ¿los inhibidores de la cetil polinesterasa que causan? obviamente van a causar todo lo que causa un polinérgico miosis visión borrosa hiperemia conjuntival quiere decir que se pone un poco rojo dificultad de acomodación ¿qué más doctor? broncorrea puede darse a un acero listo a nivel de la cetil intestinal pues puede causar una diarrea más bien ¿no? ¿si? va a darse a la orrea porque va a aumentar las agresiones puede dar un poco de cólicos ¿por qué puede dar cólicos digamos un colindérgico? a ver ¿qué es eso que se ocurre? ¿por qué un colindérgico podría dar cólicos? porque el incremento del peristaltismo causa dolor tipo cólico ¿si? el dolor puede ser de muchos tipos ¿ya? puede haber dolor neuropático cuando el daño es un nervio dolor traumático cuando te dan un golpe o te mutilan pero hay un dolor que es el dolor cólico ¿no? ¿por qué una persona con diarrea tiene dolor? porque hay tanto digamos este movimiento porque el intestino pues falla ¿no? la infección hace que el intestino falle entonces el intestino se contrae demasiado ¿si? entonces lo que duele no es que una bacteria o la presión del estómago lo que duele es la contracción ¿si? del intestino ¿por qué duele una vesícula biliar? ¿no? una vesícula un cálculo vesicular porque el cálculo está ahí presionando la pared no porque el cálculo obstruye la pared y la vesícula empieza a contraerse ¿no? obstruye el cálculo y la vesícula se contrae para tratar de sacar la bilis y eso es el dolor por eso entonces si yo le doy un colindérico puedo incrementar el peristaltismo y ese peristaltismo me puede dar un poco de dolor ¿no? un poco de dolor obviamente leve ¿no? otra vez si tenemos un paciente que tiene un dolor de tipo cólico ¿qué le vamos a dar? un antimuscarín ¿ya? muy bien ¿qué más causa? bradicardia hemos dicho hipotensión infusión involuntaria y sudoración o diapores ¿qué más? a nivel de una cefalea hipertensión refleja solamente hipertensión refleja marea también ¿no? puede dar a nivel del sistema musculoesquelético ¿ya? ¿qué pasa? o sea si bien es cierto la parte nicotínica ¿no? la parte esos son los efectos nicotínicos ¿no? son los efectos nicotínicos si bien es cierto la acetilcolina va a favorecer la transmisión nerviosa muscular ¿no? si yo le bloqueo la acetilcolina que va a pasar con la persona se cae ¿sí? no tiene pero si le doy demasiado también va a ocasionar algo similar ¿ya? o sea si yo me paso de acetilcolina demasiado pues el paciente va a tener fatiga ¿sí? fasciculaciones o sea movimientos incontrolados que la persona quiera y obviamente eso de acá a la larga va a dar debilidad porque una persona puede estar las 24 horas contrayente ¿no? entonces también ambos extremos me pueden causar problemas de parálisis ¿sí? ¿qué más? a nivel de estén nervios bueno puede darle ansiedad dolor de cabeza confusiones ataxias somnolencias convulsiones etcétera acá están los principales inhibidores de la acetilcolinesterasa miren también le llaman simplemente anticolinesterasa ¿sí? tienen varios nombres ¿no? acá tenemos un montón de nombres les pueden llamar anticolinesterasa les pueden llamar inhibidores de la acetilcolinesterasa también les pueden llamar como les digo parasimpáticos miméticos y también le podrían decir agonistas colinérgicos ¿sí? aunque no propios pero miren todos esos nombres que tienen que recordar ¿pro? o sea como te digo anticolinesterasa con inhibidores de la acetilcolinesterasa son sinónimos absolutos con parasimpáticos miméticos también pero con agonistas ya no porque el agonista es el que se une al receptor o sea porque ese no se une lo que hace es disminuir una enzima y favorece la acción de la acetilcolina pero podemos considerar los sinónimos en el sentido de saber los efectos que tienen ¿no? para no confundirnos para decir todo esto de acá favorece el sistema acetilcolina ¿ya? muy bien la fisio-stignina acá tenemos a la fisio-stignina a la neo-stignina ¿sí? que dijimos que lo usamos en la meastenia piri-ostignina acá es el famoso don-mepesilo que dijimos que lo usamos en el alzema doctor el hidrofonio mira el hidrofonio en verdad como te digo se usa en la prueba diagnóstica de la meastenia pero tiene el mismo efecto que estos lo que pasa es que este tiene un efecto recontra rápido de minutos ¿no? entonces si yo quiero hacer una prueba diagnóstica solamente lo voy a utilizar por cierto tiempo obviamente ¿no? claro es como si yo utilizo una gota para por ejemplo quiero ocasionar midriasis ¿ya? quiero ocasionar midriasis para ver un fondo de ojo para que el oftalmólogo cuando ve a un paciente y quiere ver el fondo de ojo tiene que hacer midriasis ¿no? le hace midriasis y ahí entra con su aparatito que es el oftalmoscopio y mira por dentro de la pupila y ve el fondo del ojo ¿sí? y entonces esa midriasis que yo quiero hacer obviamente va a ser una midriasis temporal ¿sí? porque solamente quiero verle el ojo un rato nada más ¿está bien? ¿para qué voy a ocasionar una midriasis que le dure un día entero si solamente quiero examinar el fondo de ojo y luego el paciente tiene que irse a su casa bien ¿no? porque la midriasis hace que te desacomode la vista ves borroso igualito acá el hidrofonio me sirve para hacer el diagnóstico de mi astenia entonces pero solamente me valen unos minutos me dura unos minutos haces el test y listo el paciente ya en cambio si yo quiero una respuesta más larga voy a utilizar la neostromina y la pirostromina que tienen probablemente un tiempo de vida media mayor claro porque si yo quiero darle a una persona un tratamiento que le dure todo el día pues ya no lo voy a dar el hidrofonio obviamente vos tienes que hacer eso ¿ya? entonces por eso le digo por eso es tan importante que ustedes sepan esos conceptos de farmacocinética de tiempo de vida media ¿no? cuando utilizo uno cuando utilizo otro ya este cuadrito bien bonito me va a explicar los efectos de la miastenia grave acá les he traído este cuadro para que ustedes vean sepan un poco ¿ya? esto de acá es clínica pero tienen que saberlo porque si no al final para que les enseño ¿no? la miastenia grave ya así si es una enfermedad neurológica ustedes la van a estudiar en neurología cuando lleven neurología la principal característica es la tosis tosis también es otro nombre complejo otro nombre que ustedes van a aprender en medicina interna tosis es caída de párpado esto de acá es tosis entonces la persona se le cae el párpado ¿por qué? porque tiene un problema a nivel colinérgico o sea no puede transmitir el movimiento pérdida de fuerza muscular el párpado se le cae ¿está bien? ¿qué pasa? entonces luego yo le hago la prueba acá de hedrofonio le pongo hedrofonio en gotas y el paciente puede abrir bien los ojos ¿no? o sea de esta manera tan simple me hago el diagnóstico miastenia porque como el hedrofonio favorece la tirera cercolina si yo le doy esta gota y se recupera quiere decir que tiene miastenia listo la debilidad muscular de la miastenia preferentemente como ustedes pueden ver acá es principalmente en los ojos y en la boca ¿ya? pero también puede afectar la parte proximal sobre todo los hombros luego la parte también de las manos y finalmente la parte de los del tronco ¿sí? solamente para para darles unos tips ¿no? para que ustedes me entiendan estos pacientes tienen debilidad muscular a nivel proximal proximal quiere decir tronco hay otra enfermedad les voy a mencionar solamente para curiosidad que se llama enfermedad de Guillain Barret que es una parálisis de las cuatro extremidades pero en este caso el paciente tiene problemas en la fuerza muscular distal ¿ya? entonces para que se divierta solamente les digo como puedo hacer el diagnóstico de un paciente que tiene debilidad proximal y debilidad distal entonces ¿qué cosas no puede hacer el paciente con debilidad distal? por ejemplo amarrarse los zapatos por ejemplo sostener una cuchara o sostener una taza si se le cae la taza el doctor se le cae la taza no hay no es una debilidad distal la pinza ¿sí? cuelgo la ropa y se me cae debilidad distal ¿cómo evalúas la fuerza proximal? por ejemplo subir escaleras levantarse muy bien levantarse ¿no? tú lo pones al paciente como le haces y a ver levántate no puede o sea tú lo ves así pareciera que el paciente no puede ¿no? y lo que hace es que se trata de apoyar así y se voltea y se para ¿qué otra cosa? subir escaleras porque subir escaleras es como mover la parte del tronco y las piernas ¿no? otra cosa peinarse ¿no? para peinarse no para sujetarse sino para levantar ¿sí? el hombro no puede peinarse no puede peinarse ¿no? o ajustar la camisa tal vez de esa manera tú evaluas si en tu lado es proximal o distal listo miren ustedes acá esta prueba le hago al paciente ¿no? que le digo presiona hacia adelante tú la haces así y miren se va hacia atrás ¿no? cuando no tiene fuerza tampoco en él la parte proximal muy bien ¿para qué les he explicado esto? para que ustedes simplemente conozcan que es la miastenia y para que vean ahora vamos a ver por qué se genera la miastenia la miastenia es una enfermedad doctor que según se dice parece que hay un ataque autoinmune a los receptores de la cetirculina miren ustedes este ataque autoinmune se ha posulado que es por la presencia de un timoma un cáncer al timo que va a generar anticuerpos y los anticuerpos anómalos van a atacar al receptor por lo tanto este receptor va a estar inutilizado ¿sí? este receptor va a estar inutilizado cuando viene la cetirculina ¿qué va a pasar? no va a poder unirse a su receptor porque acá hay un anticuerpo y no va a haber transmisión nerviosa ni contracción muscular ¿ya? acá el problema son los receptores ¿ya? el problema son los receptores ¿qué va a estar inutilizado? el paciente con miastenia mientras pase más el día ¿ustedes creen que va a estar mejor o peor? peor ¿por qué? ya pero ¿por qué va a estar en peor? porque mira hay otra enfermedad que se llama Lamberiton estoy hablando piedra ¿no? pero eso solamente es para que me entiendan el proceso farmacológico Lamberiton acá el problema no es en los receptores sino en el receptor de caldo o sea en la liberación de cetirculina ¿si? en la liberación de cetirculina entonces en Lamberiton a medida que pasa el día el paciente va a estar mejor a medida que pasa el día el paciente va a recuperar la fuerza ¿por qué? ¿y por qué en la miastenia más bien cuando pasa más el tiempo pierde fuerza? ya si me dicen esto ya he comprendido todo lo que hemos hablado hasta ahora ¿cuál es el problema en la miastenia? el el receptor ya ¿qué pasa a nivel cuando pasa el tiempo? no eso pasa al revés en el Lamberiton digamos ¿pero qué hace en miastenia? ¿el depósito de cetirculina se gasta o qué se gasta? los receptores ¿cuál era la función del antagonista? les dije cuando yo uso un antagonista se unen los receptores y se satura les llama saturación ¿qué va a pasar en la miastenia? pues los receptores se saturan porque ya hay un montón de receptores y mientras yo aumento el día al empiezo el día me muevo perfecto porque ningún receptor está copado ¿no? pero mientras pasa el tiempo todos los receptores ya se llenan ¿no? yo saco más cetirculina y qué parte igual en cambio en el Lamberiton el problema no es los receptores sino la síntesis de cetirculina mientras yo más me muevo más me muevo más me muevo más me muevo pues poco a poco voy a desarrollar la poca cetirculina que pueda pero la voy a sintetizar más y más y más y más y en algún momento voy a poder digamos moverme mejor en cambio en miastenia me amanezco bien ya pasa el día y ya los receptores están saturados y ya no puedo moverme tan bien esa es la explicación que ustedes algún día van a estudiar de acá a dos años seguro cuando viene el urologio entonces ¿qué le voy a dar a este paciente? como les digo lo que le voy a dar a este paciente con miastenia le voy a aumentar la cantidad de cetirculina sí porque lamentablemente ya no puedo hacer nada con los receptores claro si hubiera una droga que libera el receptor perfecto pero lamentablemente no existe entonces ¿qué voy a hacer? voy a aumentar la disponibilidad de cetirculina para que la cetirculina pueda unirse a los demás receptores ¿no? mientras obviamente acá tenemos a los grupos a los grupos alcohólicos al hidrofone miren ustedes ¿cuánto me dura? 5 a 15 minutos por eso es que lo utilizo solamente para el diagnóstico como les digo ¿no? hago el diagnóstico se acabó ese efecto en cambio si ya quiero darle un tratamiento si ya quiero darle un tratamiento al paciente puedo usar neostimina o piridostimina que tienen una duración más larga 4 a 6 horas ¿no? me dura más le doy cada 8 horas o le doy cada 6 horas al paciente ¿ya? de esta manera el paciente digamos va a estar relativamente bien ¿ok? va a estar con su tosis a veces pero ya puede hacer una vida un poco normal ¿está bien? miren ustedes ecotiofato que es un órgano fosforado ¿cuánto me dura? por eso el paciente intoxicado es un paciente pues terrible ¿no? muy bien acá tenemos al hidrofonio entonces doctor si el hidrofonio ya hemos dicho que amplifica las reacciones de la estilcolina incrementa la actividad parasimpática y la transmisión neuromucular somática se utiliza para enteral y también puede venir en votos la neostimina es uno llamado de acción intermedia porque madura más ahí en pastillas en ampueas lo uso en el tratamiento de la neostenia grave ¿sí? también puede usarlo podría usarlo en el hilo al neuronegénico en la retención urinaria podría usarlo ¿sí? ok dura de 4 a 6 horas como les dije y acá tenemos ya a los de inhibidores de la circulación de acción larga ¿sí? este es un tipo de órgano fosforado el ecotiofato por ejemplo ¿sí? otro cronoforado mira acá tenemos al famoso malatium que se usa como insecticida que es relativamente seguro para paga pero igual no se causa problemas y el paratium que también es altamente tóxico ¿sí? el sarín esos gases que usaban los nazis por ejemplo ¿sí? acá usaban ese tipo de gases ¿sí? muy bien ahora vamos a revisar la intoxicación por órganos fosforados ¿se acuerdan cuando revisamos bien el capítulo de intoxicaciones ahora vamos a ver la intoxicación por órganos fosforados acá se acuerdan ustedes de los famosos toxíndromes miren ustedes los estamos volviendo a repasar simpático biométrico ¿cómo era el síndrome simpático biométrico? frecuencia cardíaca alta presión arterial alta midriasis y temblor con sudoración ejemplos cocaína ejemplos anfetanicos muy bien acá tenemos al famoso síndrome toxíndrome colinérgico ¿quiénes lo dan? órganos fosforados órganos fosforados insecticidas generalmente puede bajar la frecuencia puede bajar la presión ¿ok? aumenta la frecuencia respiratoria y causa miosis ¿sí? por eso le digo tan importante este cuadrito que cuando ustedes como les digo viene un paciente inconsciente en la emergencia intoxicado ¿qué van a hacer? ¿no? no puede hablar no puede decirle nada van a abrirle la pupila y van a ver con su linternita si le causan miosis o midriasis ya consejos prácticos como para que un tip también lo que hacemos normalmente a estos pacientes es abrirle el ojo obviamente por un lado ¿sí? y lo que hacemos es inicialmente de frente no le ponemos la linterna lo que hacemos es iluminamos a un lado y luego ponemos la linterna ¿por qué otro? porque si tú le vas de frente vas a ver la respuesta ya lo que tienes que hacer es ver la pupila primero sin la luz y luego con la luz ¿no? de esa manera vas a ver la respuesta que tiene midriasis o miosis ¿no? y tienes que ver más o menos el tamaño si tú ves la pupila y está un puntito esa es miosis ¿no? si ves la pupila y está así bien grande ¿no? esa es miosis ¿no? las personas que fallecen cuando por ejemplo nos llaman para constatar un fallecimiento también evaluamos al paciente y generalmente pues siempre la pupila va a ser midriática ¿ya? midriasis en paciente que fallecía y además va a tener las características que les hemos dicho fasciculaciones por el incremento de la circulina fasciculaciones es como una contracción involuntaria ¿no? así como cuando digamos ustedes están cansados ¿no? y no les ha pasado que el párpolo les siembla a veces ¿ya? algo así pero en el músculo entonces como que como que un gusadiente estuviera corriendo pero es un movimiento totalmente que no lo controla el paciente fasciculación ¿ya? ¿qué más, doctor? puede haber salivación ¿no? porque obviamente hay cosas salivando lagrimeando micción ya les he dicho ¿por qué? paciente de serina ¿no? contracciones famódicas y bómitos ¿no? eso es lo que sucede acá ustedes vengan ¿no? o el bebito ¿no? que está agarrado pero acá estos por ejemplo son materiales utilizados por insecticidas ¿qué hace el agrónomo? se carga su ¿no? su balón con insecticidas ¿sí? y luego acá utiliza un spray ¿no? entonces se empieza a agarrar por todos los vegetales ¿no? obviamente las personas que hacen eso deberían estar bien cubiertas ¿no? pero como se comprenderán en el campo muchas veces ¿no? los pobres campesinos son explotados o en todo caso no tienen las las herramientas del caso y ¿qué hacen? se empiezan a intoxicar con insecticidas ¿no? un aspecto importante de esta intoxicación es a través de la piel ¿ya? entonces a través de la piel se intoxica por lo tanto cuando viene un paciente intoxicado lo que hace es que se saque la ropa ¿no? ¿sí? y si tú si tú lo ves así con toda ropa también te puedes intoxicar así que ten cuidado primero se saque toda la ropa que se saque toda la ropa que se bañe y luego puedes ver hasta el paciente ¿está bien? ese es el gran riego de los hogares o fosforados y acá está el bebito tomándose y acá está la clasificación química miren ¿no? hay una clasificación química de estos compuestos acá tenemos al grupo A acá tenemos los nombres por ejemplo el sarín que es un gas neurotóxico como les digo de alta toxicidad ¿no? el famoso sarín somán etcétera son utilizados en guerras guerras con gases obviamente no lo utilizamos actualmente el B acá tenemos el famoso paroxón y maloxón ¿si? paroxón y maloxón metabolito activo del paration y ese es del malation y también tenemos los metabolitos mismos llamados paration y malation ese es acá como dice acá insecticida agrícola que ocasionó diversas muertes ha sido eliminado en Estados Unidos en el 2003 acá seguro te lo usamos ¿no? pero ya fue eliminado ¿por quién creen que fue eliminado? seguro por la FDA ¿no? malation insecticida utilizada de manera extensa por su mayor seguridad pero también tiene riesgo de causar problemas ¿si? como les digo estos órganos estos son colinérgicos que lo usaron para matar a insectos de mucho cuidado ¿no? ¿qué vamos a hacer en estos casos? vamos a administrar atropina que es el gran antagonista de la acetilcolina y niven los efectos en los receptores sobre todo muscarínicos ¿ya? y por otro lado también podemos usar otra droga que se llama la pralidoxima la pralidoxima es reactiva a la acetilcolinesterasa inactiva ¿se acuerdan de esa acetilcolinesterasa inhibida? ya esta pralidoxima la va a reactivar ¿ya? o sea va a reactivar a la enzima y obviamente va con eso a degradar la acetilcolina ¿ya? entonces la atropina lo que va a hacer es inhibir a los receptores de acetilcolina para que la acetilcolina baje su efecto la pralidoxima lo que va a hacer es reactivar a la enzima para que empiece a degradar la acetilcolina y por lo tanto baja su efecto la atropina se va a usar a dosis de 2 a 5 miligramos que es más o menos una ampolla y se repite y cada 3 a 5 minutos la pralidoxima la vamos a usar de 30 miligramos por kilogramo o un gramo de pralidoxima cada 6 horas ¿ya? esa es la manera de tratar la acción con intoxicación ¿ya? ¿alguna vez me ha llegado pacientes intoxicados? ¿sí? se le puede utilizar por días ¿no? principalmente la sacareviente el cuadro ¿no? un día dos días ¿no? ¿y puede pasar la intoxicación para la atropina? también sí justamente por eso cuando se nos pasara la mano lo que se usaba más bien ahí son la anostimina y la anostimina para pacientes con intoxicación con atropina pero es difícil en verdad que nos pase la mano a los pacientes mayormente ¿cómo los tratamos? o sea me ha venido casos a mí por ejemplo en el Baeza ustedes van a ver más casos de intoxicaciones en hospitales del Minza ¿sí? entonces saben eso ¿no? del hospital Minza Salud ¿cuáles son Minza? ¿qué más? Baeza y yo hice internado acá arriba por ejemplo ¿sí? Minza y tenemos los de salud ¿no? que estoy ahorita con la rebaileada les digo simplemente para que sepan porque los pacientes intoxicados no se llegan más al Minza ¿por qué será? no lo sé quizás no quiero hablar mal pero quizás por el estrato socioeconómico a veces ¿sí? porque los pacientes de salud generalmente son pacientes que trabajan son profesionales ¿sí? los pacientes de Minza generalmente son personas un poquito más este ¿no? como menos recursos a veces a veces las personas son las que más consumen ¿no? o no se cuidan o se intoxican o toman venenos o toman digamos ¿no? cosas así eso es lo que yo he visto y pregúntale a cualquier médico y es así ¿no? en el salud no vienen muchos intoxicados pero en Minza sí vienen había una vez una chica por ejemplo que trató de no es suicidarse pero supongo que llamar la atención con este con el Cepina supongo que hice tableta y también me viene un paciente agrónomo que se viente o citó por entonces ahí va con la tropina le va tratando ampolla ampolla ¿cómo evalúas la función de la tropina? obviamente tiene que hacer Midriasis ¿no? o sea yo le doy hasta que me hace Midriasis o hasta que se le seque las secreciones ¿no? ¿sientes que tu guardada está seca? sí o ves que el ojo que estaba así empieza a ser Midriasis ahí paras ¿no? y observas paras, observas vas evaluando y se ve si está bien y es así nomás ¿no? puede ser un día puede ser horas así se le trata siempre y ahora vamos a revisar algunos antimuscarínicos ¿no? antimuscarínicos son los antagonistas ¿ya? los antagonistas de los receptores muscarínicos impiden los efectos de la acetilculina en el músculo liso, cardíaco y glandular si ya les he dicho que hemos hablado de los micotínicos hasta ahora hemos hablado de los micotínicos que tienen que ver sobre todo a nivel muscular ¿sí? ahora vamos a hablar de lo que tienen que ver a nivel del músculo liso, cardíaco y glandular las soniones neuroefectoras parasimpáticas de los diferentes órganos no son sensibles por igual a los antimuscarínicos obviamente algunos responden más y algunos van a responder menos ¿no? miren ustedes por ejemplo algunos órganos como por ejemplo ¿no? lo primero que se seca es las secreciones salivales acá son los primeros que son afectados por la tropina luego la midriase ¿sí? claro si yo por ejemplo empiezo que mi paciente ya tiene taquicardia o broncohidratación ahí ya paro la tropina ¿no? claro empieza ya el corazón no se me va porque la tropina es un anticolinero no se ve bien la tropina es un anticolinero por lo tanto causa taquicardia más adelante inhibe el tono gastrointestinal la motilidad geniturinaria y la secrección de gasto así es el efecto digamos de la tropina muy bien entonces acá como antimuscarínicos vamos a estudiar ahorita a la tropina que va a ser la antagonista de los órganos miren ustedes pero acá tenemos la tropina escopolamina tiotropia tonterodina o hipatropia ¿hagan escuchado ustedes del dolor cólico? ¿qué usan ustedes para el dolor cólico? ¿han escuchado qué pastilla le dan? cuando eras niñito ¿qué te dan para el dolor? ¿nunca la he escuchado? busca busca pina ¿ha escuchado? ¿y a qué la busca pina? la busca pina es la escopolamina es un anticolinérgico ¿ven por eso se dice ah es para el dolor de abdomen no pero ¿cómo es? ah es un anticolinérgico por eso ahora ustedes se van a explicar muchas cosas con fármacos y como les digo memorizarse de esta manera es lo mejor la escopolamina es un anticolinérgico pero lo uso para el dolor de abdomen el hipatropio es un anticolinérgico pero lo uso para inhalador como broncodilatador ¿sí? por eso es tan importante empezar farmacología ¿verdad? porque así ustedes van a memorizar los fármacos sin necesidad pues de requerir tantas cosas pero me pueden servir para muchas cosas diferentes cada uno otra clasificación doctor ya pueden dividirse naturales semisintéticos y sintéticos naturales la tropina la escopolamina semisintéticos la matropina la escopolamina y sintéticos glicopirrolato ciclopentolato tropicamida etc ¿qué causaba la pilocarpina ¿se acuerdan? la pilocarpina ¿para qué la usábamos? no vamos a este ahorita glaucoma ¿qué causa de una miosis o midiriasis? miosis ya ahora si yo quiero causar midiriasis ¿qué voy a usar? un anticolinérgico miren ustedes acá tenemos la tropicamida ¿se acuerdan que les dije que si yo quería utilizar para ver fondos de ojos le daba un fármaco que me dure poquito la tropicamida dura 15 minutos entonces por eso es que uso la tropicamida para ver el fondo de ojo porque es un fármaco que me lo uso y me dura poquito le veo el ojo y listo te vas a tu casa es normal tropicamida entonces ustedes cuando vayan al oculista y le hacen el fondo de ojo van a ver que ahí va a tener una gotita que dice tropicamida y ya saben ustedes cómo actúa mecanismo de acción es un antagonista competitivo de las acertulinas pero ya cuando usamos alta dosis puede también disminuir la respuesta de histamina e incluso otro tipo de sustancia ya acá tenemos las estructuras más importantes tropina escopina y tropina escopolamina son un núcleo farmacológico la belladona se decía pues de que la belladona que ustedes ven es esa planta de ahí en la cual a partir de ellos se acaban pues la tropina de ahí se descubrió la tropina la belladona y la tropina como ustedes pueden ver acá tiene también efectos a nivel cardíaco a 0.5 miligramos inhibe la sudoración algo de sequía de boca y una bradicardia muy leve a dosis de un miligramo hay una sequía de boca muy evidente dilatación leve de pupilas y como ustedes pueden ver a nivel a nivel 2 2 miligramos ya hay taquicardia palpitaciones y una dilatación pupilar por eso les digo esto más o menos es la escala de los efectos de la tropina si yo le doy 0.5 miligramos y ya me está hasta acá ahí paro si yo le doy 0.5 no me revierte le doy otro 0.5 no me revierte así aumento de dosis hasta que yo ya vea que el paciente tiene dilatación pupilar y un poco de taquicardia si yo veo que ya empieza a aumentar por ejemplo tiene dificultad para hablar inquietud reducción del peristatismo pulso rápido iris obliterado visión muy borrosa piel rubro todo eso la verdad quiere decir que ya me estoy pasando de la dosis acá ya tengo que tener cuidado acá ya tengo que tener cuidado con la tropina muy bien la tropina puede causar una excitación leve si está en la dosis central a dosis tóxicas el paciente va a estar muy inquieto así como como es un anticulonérico el paciente va a tenerlo al revés el paciente agrenérgico con cocaína que tenía inquietud irritabilidad empieza a dar tonterías esa excitación alucina y hace demasiado y ya la peor sería una depresión y colapsión respiratoria a dosis altas o tóxicas los efectos centrales de la tropina y fármacos relacionados pueden ocasionar estimulación y esto acá seguido de depresión la escopolamina también puede causar en niveles altos depresión somnolencia amnesia o euforia también efecto antienergésico en pacientes con dolor a nivel cardiovascular dijimos a dosis baja pero el efecto digamos más evidente lo que ocasiona un anticulonérico vendría a ser taquicardia acá nos preocupamos esta taquicardia obviamente puede ir o progresar a una arritmia así como la cocaína te puede dar una arritmia acá también ya es demasiado fibrilación flúter que son tipos de arritmia y el corazón ya late descontroladamente y eso obviamente puede dar un paro o un infarto en los cargos doctor ¿cómo es el efecto cardíaco? ya sabemos obviamente que va a ser un efecto cronotrópico dromotrópico positivo cronotrópico y dromotrópico positivo a niveles tóxicos puede ocasionar bochornos como les dije y vasodilatación bochornos a nivel respiratorio dijimos inhibe la secreción de la nariz inhibe la secreción de la boca de la faringe y de los brómpicos inhibe la depuración mucociliar que es el nivel del trato tracheal y puede antagonizar en parte la bronconstrucción inducida por histamina a nivel de los ojos ¿qué va a causar? midriasis ciclopegia fotofobia visión de lejos y va a aumentar la presión intraocular ¿sí? eso es lo contrario si el otro era para la glaucoma esto va a empeorar la glaucoma va a empeorar la glaucoma ¿sí? por eso ya desde ahorita ustedes ya van diciendo ay entonces tengo que tener cuidado de usar esto en un paciente con glaucoma ¿sí? un anticulinerio cuidado en un paciente con glaucoma porque lo pueden perder todas esas cosas ya lo deducen solamente ¿no? pero si no saben nada de esto entonces ven el fármaco y dicen efectos adversos wow tiene glaucoma ¿cómo hago esto? no estás desorientado ¿no? midriasis causa por bloqueo del iris ya les he dicho que ¿no? puede durar hasta 7, 10, 10 en unos pacientes ciclopegia por bloqueo o relajación del músculo ciliar con lo que se impide la acomodación se mantiene la visión lejana pero la cercana es muy borrosa claro como ocasiona una relajación del músculo ciliar del iris ¿no? entonces de lejos no es bien pero si quieres acomodarte no se mueve entonces visión borrosa de cerca aumenta aumenta la presión intracular sobre todo en pacientes con glaucoma a nivel del tubo digestivo disminuye la secreción salival ya les he dicho por eso que el paciente debe empezar a tener sequedad de boca disminuye la secreción gástrica y disminuye el tono de amplitud y frecuencia en las contracciones peristálticas a nivel de vidas miliares también va a tener una acción antiespasmódica obviamente va a disminuir la contracción en vesícula a nivel de urinario también va a disminuir la contracción a nivel del útero disminuye la variabilidad de latido a latido de la frecuencia cardíaca fetal claro puede pasar la barrera presentaria y va a causar estragos en el feto a nivel de las glándulas sudoríparas inhibe la actividad de las glándulas sudoríficas y puede dar una fiebre llamada atropínica justamente por eso como no hay liberación de sudor pues puede dar aumento de temperatura que tendría ser el efecto más raro los alcoholólogos y el hipatrópio acá tenemos el grupo de los alcaloides sintéticos semisintéticos y sintéticos acá tenemos al hipatrópio al oxitrópio y al teotrópio como les digo estos de acá son antagonistas fundamentalmente muscarínicos de tipo M3 acuerden que el receptor M3 era el que tenía que ver con la broncoconstricción entonces son antagonistas por lo tanto vamos a ocasionar broncodilatación broncodilatación también podrán ocasionar probablemente una tachicardia y también pueden inhibir la secreción salivar por eso les digo a pesar de que un fármaco sea más o menos selectivo igual puede antagonizar los demás receptores por eso también puede dar tachicardia e inhibir la secreción salivar falta relativa de acción sobre la depuración ciliar y previene la broncoconstricción inducida por sustancias inflamatorias otro ejemplo tenemos a la tropicamina ya les había dicho les había adelantado que esta de acá tiene una amidrasis pero que me dura mucho menos que la atropina por lo tanto lo uso mayormente para examen de fondo de ojo los efectos colaterales obviamente va a ser sequía de boca visión borrosa fotofobia intolerancia al calor por disminución de la secreción sudorípara retención urinaria constipación y tachicardia muy bien acá tenemos los usos de los principales los principales fármacos tenemos un uso por ejemplo oftalmológico acá tenemos a la matropina y fundamentalmente a la tropicamina que lo uso para ver cuando geno urinario disminuyendo el espasmo oxibutinina y respiratoria tenemos al bromuro de hipatrofio acá también perdones el teotropio intoxicación por órganos mejorados que uso atropina sinestosis tratamiento de mareo por movimientos la escopulamina me puede ayudar y a nivel gástrico que disminuye la secreción gástrica pirensepina o telencepina acá es lo mismo atropina lo uso mayormente para el tratamiento de intoxicación por órganos corporados tropicamina en oftalmología para ver cuando hipatrofio lo uso en asma y en poco en asma y enfermedad pulmonar o sea en pacientes también se puede usar como broncodilatador pero de preferencia uso salbutamol que es pregunta esa pregunta no les exagero viene un montón de veces no les exagero de haber venido 10 o 12 veces de haber venido en todos los exámenes de presentado en AMBIA salud la pregunta que siempre viene es ¿cuál es el tratamiento base de la crisis asmática? ¿qué marcan ustedes? ya pero en grupo ¿qué marcan? beta 2 agonista así marca así ha venido y siempre viene así cada rato viene ¿cuál es el fármaco de elección del tratamiento de la crisis asmática? beta 2 adrenérgico agonista no es albutamol pero viene el grupo que es el beta 2 agonista agonista en la época de la enfermedad pulmonar o sucesión crónica ahí mejor es el hipatrópico ahí sí ahí mejor es un anticolinérgico ¿por qué doctor? porque el mecanismo de acción es diferente o sea digamos que el paciente con el pulmonar es un paciente similar al asma pero que tiene otro tipo de problema entonces ahí le va mejor bromuro y patrópico que también me viene de aerosol así como el salbutamol igualito el pulmonar y patrópico y el dieneroso o el teotropio que es un igualmente un antimoscarínico pero que me dura más tiempo ¿sí? el hipatrópico lo uso cada 6 horas el teotropio lo puedo usar cada 12 horas o cada 24 horas ¿ya? el tiempo de vida media mayor tiempo de vida media igual que en el salbutamol el salbutamol también tiene adrenérgico que me dura más por ejemplo el salmeterol que me dura mucho más lo puedo usar una vez al día o dos veces al día ¿ve? la escopulamina hemos dicho enfermedad anti-movimiento también lo uso para dolor aglomerado glucopirrolato antiesfarmódico antisecretor ¿sí? venstropina uso para el Parkinsonismo y la antifusión extrapiramidal ocasionada por fármacos ¿muy bien? miren ustedes acá tenemos algunos antagonistas del receptor muscarínico utilizados en el tratamiento de la vejiga urinaria hiperarquina ¿no? esto de acá quiere decir incontinencia urinaria ¿sí? en urología van a ser pacientes que se les escapa la orina ¿no? ya entonces a estos pacientes les voy a dar estos fármacos como la oxibutinina ¿se acuerdan? la oxibutinina que es un anticolinérgico antimuscarinina que va a disminuir pues obviamente la contracción de la vejiga y va a aumentar el tono del trigo de tal manera que la orina no se me escapa ¿sí? entonces si yo usaba agonistas colinérgicos para tratar la retención urinaria voy a usar antagonistas para tratar la incontinencia urinaria ¿no? acá están nitropan eso es un nombre comercial 10 a 20 miligramos al día o 100 miligramos al día ¿sí? tenemos tolperodina grubocuro de trosteo de origen es un fármaco digamos que más que todo lo maneja la especialidad de urología son medicamentos que ustedes probablemente no usan mucho pero ahí están las dosis y los nombres comerciales ¿cuál van a ser los efectos a ver? ustedes lo deducen ya seca de boca seca de boca bisamorros todos los efectos que tenía la tropina ¿no? fotofobia de hacer calor etc muy bien y ya acabando acá tenemos a los bloqueadores musculares ¿sí? hemos hablado de los receptores nicotínicos ¿sí? hemos hablado de los agonistas ahí hemos hablado fundamentalmente de la terapia para la miastenia ¿sí? neostimina fisostimina etc hidrofone hemos hablado de los antagonistas muscarínicos mayormente ¿sí? de los antagonistas muscarínicos ahí hemos hablado de iosina escopolamina bromuro y patropio ¿qué más? oxibutinina etc ¿no? y la tropina misma y finalmente nos ha faltado hablar de quién de los antagonistas pero nicotínicos ¿sí? no hemos hablado de los antagonistas pero no mujeres nicotínicos sino nicotínicos ¿pero para qué yo voy a querer un antagonista nicotínicos ¿no? porque para qué voy a querer causar una parálisis bueno en verdad acá más que todo vamos a hablar de algunas sustancias un poco misceláneas ¿no? como ustedes pueden ver acá acá está la anatomía de placa terminal motora miren ustedes que bonita la neurona ¿sí? acá están sus terminales nerviosas acá están las las bombitas de telcolina ¿sí? y acá está la membrana del músculo ¿no? con la cual tienen el acá está también las mitocondrias y finalmente el sarcoplasma que tiene que ver con la contracción muscular algunos fármacos actuarán a nivel del potencial de acción del nervio miren acá del potencial de acción acá tenemos los anestésicos locales ¿se acuerdan de que hablamos de ocaína? otros a nivel de la liberación de la acetilcolina en la vesícula ¿se acuerdan? liberación de la vesícula ¿quién es decir eso? la toxina botulina ah ya entonces ya sé si te preguntan una vez cómo el botulismo causa parálisis tú ya sabes qué mecanismo mira de todo acá ¿no? aumento de la permeabilidad de sodio y potasio toxina de las serpientes mira así es como la serpiente te paraliza y te mata las serpientes tienen estos venenos alcaloides del curare los indígenas que utilizan sus arbatanas con curare también me pueden movilizar a los animales mediante la despolarización hidrólisis de acetilcolina por la colinesterasa los inhibidores de la acetilcolinesterasa por ejemplo los inhibidores de la acetilcolinesterasa van a inhibir eso acá ¿no? potencial de acción muscular quinina y por acá tenemos a la procaína ¿no? contra acción muscular y acá tenemos a los bloqueantes neuromusculares como ustedes pueden ver acá acá tenemos a la sucinilcolina a la tubocurarina que esos de acá como les digo son los que son utilizados para hacer venenos atracurio y luego tenemos también a este grupo de acá ¿no? que es la benzilisokinolina acá tenemos fundamentalmente a becuronio rocuronio pancuronio esos de acá que tienen nombres similares son utilizados generalmente en la parte anestésica ¿no? cuando quieren poner anestesia y quieren relajar el músculo más bien van a utilizar eso obviamente estos pacientes tienen que estar generalmente intubados no tienen que ir a ventilación mecánica porque pues van a tener disminución de la transmisión muscular ¿no? acá son las características tiempo de duración duración clínica minutos ¿sí? subsinir colina me dura de 6 a 11 minutos si yo quiero hacer una un bloqueo muscular más largo 45 minutos miren ustedes 85 ¿no? a 100 minutos ya por por varias horas utilizo el rocuronio ¿no? rocuronio pancuronio ¿no? y acá están finalmente las este las funciones más importantes de estos anticulineros ¿no? acá tenemos a la escopolamina escopolamina ¿no? ¿para qué lo utilizo? prevención del mareo y también para las náuseas y los góminos ¿sí? las góminos eso de acá lo utilizo como les digo también para tratar el dolor cólico ¿no? el dolor cólico ¿no? también lo uso para la iosina para disminuir secreciones ¿no? al ser un anticulinerico me ayuda a disminuir las secreciones salivar ¿no? les conté por eso alguna vez pasó un caso así recontralamental bueno obviamente esto pasa pues ¿no? este un paciente joven imagínate ¿no? de 20 años que le iban a hacer una endoscopía y este el gastroenterólogo le administró iosina escopolamina ¿para qué? para disminuir las secreciones ¿no? o sea le daba iosina y como es un anticulinerico disminuye las secreciones de tal manera que el gastro cuando entra entra más limpio ¿no? porque ya no había tanta salida ¿no? ¿sí? es algo opcional lo puede hacer o no puede hacer lamentablemente en este caso el chico era alérgico y murió ¿no? 20 añitos murió solamente por utilizarlo para digamos eso obviamente es una reacción de qué tipo A o B esa muerte por iosina reacción adversa de tipo A o de tipo B esas reacciones adversas idiosincráticas que nadie se las espera eran de tipo B bizarras ¿de acuerdo? bizarras A son las esperables entonces era una reacción de tipo B nadie sabía que el chico era alérgico él tampoco había dicho porque nunca había probado pero justo probó y murió pero ahí el objetivo era disminuir la secreción ¿no? si por ejemplo yo le doy la escopolamina la iosina y le causa taquicardia esa reacción ¿de qué tipo será? ¿de tipo A? porque era una reacción esperable ¿no? un efecto adverso esperable trastorno gastrointestinal miren ustedes acá tenemos a la iosina ¿no? a la iosina la iosina entonces la utilizo más que todo para el dolor abdominal cólico ¿sí? me viene un paciente con vesícula biliar ¿sí? que tiene dolor cólico no le voy a dar paracetamol no le voy a dar tramaol no le voy a dar naproxeno no le voy a dar indometasina ni buprofeno le voy a dar iosina doctor eso es un analgésico en verdad no es un analgésico pero es un antiespasmódico y le voy a causar disminución del dolor ¿no? paciente con diarrea le doy iosina le disminuye el dolor porque disminuye el spas también lo voy a utilizar como dice acá bien claro en diarrea y en síndrome intestino irritable en síndrome intestino irritable también se caracteriza por un dolor abdominal relativamente leve pero que me dura más o menos muy bien también tenemos en ampollas por si acaso la iosina pero como les digo la iosina también podría causar un poco de confusión ¿se acuerdan? ¿sí? por eso a veces tenemos pacientes que le dan iosina y se ponen un poco hablan incoherente ¿qué pasó? mira toda la gente ¿qué diría? tú estás tranquilo le han puesto iosina tú eres médico y el señor empieza a dar tonterías insultas ¿qué pasó? le ha dado una meningitis se ha vuelto loco ¿qué ha pasado? no simplemente le han dado iosina y pues le ha chocado la iosina porque le causa un poco de euforia pero a él particularmente le ha causado más problemas ¿sí? entonces todas esas cosas tienen que saber ustedes para saber no preocuparse por las curas atropina miren se puede usar en oftalmología pero mayormente lo usamos como les digo para el tratamiento de la intoxicación por órganos morales pero acá lo que usamos mayormente es tropicamida ¿sí? que tienen la adhesión más corta y los demás ciclopentolato homotropina etcétera ¿no? pero doctor también puede usar timolol ¿sí? también puede usar timolol respiratorio hemos dicho que tenemos acá agrumuro de hipatrópio hipatrópio este de acá es un antagonista de los receptores muscarínicos fundamentalmente M3 y va a disminuir el broncoespasmo pero también al ser un anteco el nércoles dije que además del broncoespasmo va a bajar las secreciones bronquiales ¿ya? entonces el paciente que tiene un tos todo el día tos de tos de flema flema también le puede dar bromuro hipatrópio por esto ¿no? relaciones adversas serostomía sequedad se queda de ojo por ejemplo si una relación adversa esferable porque tú le dices bromuro también tengo doctor el bromuro hipatrópio que me ha dicho que dura más y el bromuro de aclidinio que es un medicamento más nuevo todos esos de acá seguro van a llegar al país ¿ya? a nivel urinario ¿qué dijimos? utilizamos la oxi butinina ¿no? que era la oxibutinina era un antagonista M3 reducía la contracción del diatrosor y me prevenía la incontinencia urinaria ¿no? incontinencia urinaria para un paciente con incontinencia urinaria también vinieron ampollas o vinieron tabletas ¿muy bien? y contraintoxicación curinérfica dijimos utilizábamos la atropina pero también podemos usar la pralindoxima la pralindoxima que hacía regeneraba a la acetilcolinesterasa que había sido inactivada ¿ya? entonces regeneraba la acetilcolinesterasa y por lo tanto podía degradar mayor cantidad de acetilcolin ¿cómo les digo? finalmente lo más lo que antes neuromusculares como estos de acá rocuronio pancuronio lo que la utilidad de estos es como un anestésico ¿no? o sea cuando va a entrar a salir un paciente va a ser operado y quiero dormirlo totalmente le puedo dar calmante le puedo dar sedantes ¿sí? anestésicos que van a hacer que no sientan lo que están haciendo y también un relajante muscular ¿no? el relajante muscular va a hacer que el paciente no esté post-contracturado ¿no? imagínense ustedes operar a un paciente con el músculo bien contracturado ¿no? entonces cortas primero que puede ser un poco más doloroso y segundo que no vas a sentirte cómodo imagínense cortar un músculo así que esté contracturado es horrible ¿no? parece lo de un relajante muscular ¿no? se relaja el paciente todo está fláceo fácil de abrir fácil de suturar ¿sí? otra aplicación cuando tengo un paciente que lo voy a este lo voy a intubar o sea voy a abrir la boquita le voy a meter un tubo para poner conectarlo a ventilación mecánica ya ese tema por ejemplo lo están viendo en el curso de Cernado que se ha abierto en el curso de Cernado están viendo temas de intubación de ventilación mecánica ¿no? emergencia ya esos pacientes a veces tienen por ejemplo demasiada contracción entonces no le puede servir bien la boca o lo tiene bien digamos espástico entonces puedes aplicarle un poquito un poquito de rocuronio para que sea una mandíbula más fácil de manejar y lo puedas intubar ¿no? o un paciente que sufre por ejemplo de algún tipo también de contracciones demasiado fuertes tú le dices un anti-esfasmódigo muscular y ya lo relaja es un bloqueante obviamente el bloqueante como les digo es peligrosísimo ¿no? porque este bloqueante puede ir a cualquier parte y puede hacer que la persona deje de respirar porque la unión neuromuscular permite la respiración el movimiento del aire entonces por ejemplo esos pacientes tienen que estar generalmente ya intubados ¿no? y conectados al ventilador mecánico por eso cuando se operan pacientes por ejemplo del cerebro así ¿no? por más que sea un joven y que esté saludable no tenga nada de pulmón se le intuban por cierto ¿no? se le intuban o sea se le conecta ventilador mecánico ¿por qué? porque le voy a administrar medicamentos que lo van a relajar demasiado ¿no? entonces me aseguro lo opero del cerebro perfecto y una vez que termina la operación todo listo le puedo destetar le saco el ventilador y la persona ya puede respirar normalmente o sea por eso cuando ustedes vean que un paciente un familiar suyo superado va a entrar intubación mecánica ¿no? y está todavía con su ventilador no es que esté mal o que está con una neumonía severa sino que simplemente te están apoyando mientras dure el efecto del fármaco bloqueado muy bien ¿alguna duda o pregunta? duda o pregunta la próxima clase me parece nos toca el tema de antipertensivos ya es un tema interesantísimo y ahí que vamos a ver doctor mira vamos a ver vamos a volver a ver los retos bloqueadores pero vamos a verlos digamos de manera un poco más más aplicativa a la hipertensión arterial ¿sí? vamos a ver calcio antagonistas bloqueadores canales de calcio vamos a ver y ahí vamos a ver también bastante lo que son los diuréticos ¿ya? o sea esos fármacos que lo uso para que el paciente orine más que van a servir justo en el problema de hipertensión y también de la insuficiencia cardíaca ya entonces les recomendaría por si acaso si pueden leer un poco de insuficiencia cardíaca ¿ya? y de hipertensión arterial pero no en el ADANCE por favor que es esa página que es ¿no? muy fácil tienen que leer ustedes aunque sea en Google ¿no? en Google hipertensión arterial insuficiencia cardíaca ¿ya? y vamos a ver esos fármacos que lo utilizamos en alapril esperolactona furosemida todos esos fármacos que utilizamos para ello ¿ya? muy bien chicos ¿sí? ¿sí?